La energía y la fuerza de siempre, aquí en el programa con Maduro Más, número 64. Lo que vamos es, mira, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Bueno, mi saludo a todos. Aquí estamos, pues. Tres meses de esa victoria bonita, impactante, histórica, admirable. Tres meses aquí, estamos de pie, enteros, completos, victoriosos y lo más bonito de todos, en paz. En Navidad, luego de una jornada admirable, exigente, donde recorrimos más de 300 pueblos y ciudades del país. Más de 300, desde Carúpano hasta Cabima. De Cabima a Puerto Ordaz, de Upata a Paraguaná, de Barquisimeto a Carora, de Carora a San Cristóbal, San Antonio, Mérida, El Vigía, Cumanacoa, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. Una sola fuerza, la fuerza de Venezuela. La fuerza de la patria rebelde, porque Venezuela es una patria rebelde, que se ha negado una y mil veces durante 200 años a arrodillarse, a ser colonia, a entregarse. Venezuela dijo el 28 de julio, seguimos siendo libres, soberanos, independientes y rebeldes frente a la dominación imperialista. Queremos más democracia, más libertad. Tres meses joditos. Ahí hemos estado recordando imágenes. Un grupo de periodistas hizo un documental que van a pasar en estos días, haciendo un resumen bien completo de una jornada que tenía que ser así. Una jornada de reanimación, de despertar nacional, de acumulación y organización de fuerza. Sufrimos una emboscada, sábado 27 empezó la emboscada, del fascismo. Los comanditos criminales, criminales y fascistas. Alentados y financiados desde el norte, desde el exterior. Ellos creyeron, el trabajo está hecho. Nos apoderamos de las redes sociales, envenenamos, infectamos psicológicamente a la sociedad venezolana y listo, el trabajito está hecho. 27, 28, las redes sociales infectando, contaminando de odio, de intolerancia, de violencia a Venezuela. 29 y 30, bueno, ataques coordinados, planificados, de los comanditos criminales y la sociedad venezolana, con sus anticuerpos democráticos, sus anticuerpos humanos, logró restablecer con la constitución en la mano la paz en tiempo récord. En 48 horas estaban derrotados los comanditos terroristas, restablecida la paz, la paz se hizo y la paz continuará. Celebro hoy la paz, celebro hoy la victoria, se logro hoy la vida. Voy regresando de Rusia, de Argelia, en Con Maduro Más. Vamos a ver el segmento presidencial. Adelante. Martes, Venezuela marca un hito mundial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó a la ciudad de Kazán, Federación de Rusia, para participar como invitado especial en la cumbre de los BRICS. Venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela, de un mundo donde las superpotencias emergentes puedan compartir con los países que aspiramos, desde el sur global, a la independencia, al desarrollo, a la prosperidad. Ahora, nosotros formamos parte de este mundo, del nuevo mundo de los BRICS. Aquí venimos a defender y a traer la verdad. Miércoles. La Expo Kazán fue el escenario para reunir al jefe de Estado con mandatarios de Belarus, Palestina, Etiopía, Turquía y Rusia, entre otros. La agenda inició con Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, para diversificar y afianzar relaciones comerciales y políticas. Seguidamente sostuvo una bilateral con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, donde una vez más reiteró su apoyo a la causa y el rechazo a la política de exterminio que lleva a cabo el gobierno sionista de Israel. Asimismo, conversó con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, sobre la importancia de consolidar relaciones económicas entre los países del sur global. Un apretón de manos fue el preámbulo entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Recep Tayyip Erdogan, para reafirmar temas estratégicos en el desarrollo compartido. En un significativo y emotivo encuentro, el mandatario nacional y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, abogaron por un mundo más justo basado en el Estado de Derecho. Rusia y Venezuela juntos procuran formar un mundo nuevo, más justo, basado en el Estado de Derecho, y la inaceptabilidad de usar enfoques neocoloniales, ingerir en los asuntos internos de otros estados, presión financiera y política, o medidas coercitivas unilaterales. Este siglo XXI es el siglo del gran cambio, de la gran transformación. Rusia y Venezuela hemos construido lazos indestructibles, así que nos sentimos muy orgullosos de la amistad con usted y con Rusia. Estamos preparados para seguir recibiendo inversión rusa en Venezuela, para seguir fortaleciendo nuestro comercio, y toda nuestra delegación está preparada para que avancemos en los temas de cooperación bilateral. JUEVES Un mundo nuevo ha nacido, subrayó el Jefe de Estado durante su participación en la primera sesión de la Cumbre BRICS Plus, bajo el lema BRICS y el Sur Global, construyendo juntos un mundo mejor. Los BRICS han puesto sobre la agenda mundial nuevos paradigmas. Uno, la necesidad de una nueva agenda económica, con soluciones prácticas a los temas del comercio internacional, al intercambio monetario. Venezuela insiste en la consolidación del nuevo Banco de los BRICS, una necesidad para los pueblos del sur, para su desarrollo, que se avance en un nuevo sistema de pagos para los problemas del desarrollo de una nueva economía, incluyente de países independientes que aspiren a la felicidad social. Los BRICS son una prueba tangible de la posibilidad de crear un nuevo orden mundial, más equilibrado y justo para la humanidad, expresaron los jefes de Estado y de gobierno. Los líderes de los BRICS aprobaron la declaración final, que contiene cuatro secciones fundamentales. Fortalecimiento del multilateralismo para un orden mundial más justo y democrático. Fortalecimiento de la cooperación en aras de la estabilidad y la seguridad mundial y regional. Profundización de la cooperación financiera y económica en aras de un desarrollo mundial equitativo. Ampliación de los intercambios humanitarios en aras del desarrollo socioeconómico. Más tarde, el presidente Nicolás Maduro se reunió con su par iraní, Masoud Peseshkian, para fortalecer la cooperación y ampliar vínculos financieros, apuntalando su alianza estratégica ante los desafíos internacionales y las sanciones occidentales. Para celebrar 35 años de relaciones diplomáticas y ratificar la cooperación económica, el mandatario nacional lideró una bilateral con el primer ministro de Vietnam, Phan Ninh. La intensa agenda de trabajo del jefe de Estado venezolano en la nación euroasiática culminó con un fraternal encuentro con Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, donde afianzaron las relaciones de amistad y su compromiso en un mundo multicéntrico y pluripolar. Viernes. Luego de una exitosa jornada en la decimosexta cumbre de los BRICS, realizada en la ciudad de Kazán, Rusia, el presidente Nicolás Maduro llegó a la República Argelina Democrática y Popular para sostener una importante reunión de trabajo con Mohamed Nadir Ladbawi, primer ministro de esta nación africana. Venezuela ha reiterado la formación e intercambio de experiencias en materia de desarrollo de la industria gasífera para elevar las alianzas estratégicas del sector hidrocarburos con países como Argelia. Venimos de cumplir una tarea de manera impecable, llevar la verdad de Venezuela con su fuerza moral, con su fuerza bolivariana y revolucionaria al mundo. Así lo manifestó el presidente Nicolás Maduro a su llegada a la patria venezolana luego de su gira internacional. Venezuela forma parte de los BRICS desde hace 200 años, de los BRICS que se escriben con B de Bolívar. Estamos del lado correcto de la historia y estamos a la vanguardia del mundo nuevo que ha nacido. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bueno, una jornada maravillosa. Yo salí el mismo lunes, hicimos aquel programa tan bonito con todo el plan comunal lanzando líneas sobre el desarrollo de la nueva forma de organizarnos en los consejos comunales, en los circuitos comunales y cómo vamos a llevar todo el presupuesto, el gobierno, los planes a cada circuito comunal. Nos fuimos del programa con Maduro Más directo y aterrizamos de sorpresa. Ustedes se sorprendieron, ¿verdad? ¿Qué pensaron cuando vieron? ¡Epa! ¿Qué hace Maduro allá? La sorpresa mundial. Se arrancaron de los cabellos en el norte. Maduro en Kazán. ¡Qué ciudad tan bonita, déjeme decirme! Porque es una ciudad típicamente rusa, de arquitectura rusa, tradicional, bella, limpia, arregladita. Y además encontramos, desde el primer día, donde llegábamos al hotel, donde fuimos a comer en la noche, el frío estaba fuerte, estaba a un grado, pero la sensación térmica era menos uno. Salimos a caminar un rato, Silita y yo nos abrigamos bien. Y yo les digo, uno aprende a leer en los ojos y el rostro de la gente. Y sobre todo la juventud de Rusia, sus ojos brillantes, su sonrisa en la cara y su expresión, era la expresión del amor, de la alegría, de la felicidad y la admiración que sienten por Venezuela. Impresionante. Esa juventud de una ciudad, porque no es Moscú, de repente, uno puede imaginarse las grandes ciudades, las más grandes pues, bueno, quizás están más informadas de la política mundial, pero aquí toda la juventud que nos encontramos, todas, trabajadores, misioneros, gente de la calle, y me ven y saben el nombre, chicos, Maduro. Yo me sorprendo, además mi nombre es ruso, Nicolás, Nicolay, por allá me dicen Nicolay, Nicolay. Y siempre cuando a uno le dicen en esos países que uno va, me pasa siempre, en todos lados, Maduro, Chávez, no segundo, Chávez. O sea, lo ven a uno como la fuerza de Chávez. Y hay una admiración inmensa. Cuando llegamos después al otro día, desarrollamos un conjunto de bilaterales, muchas, muchas bilaterales, reuniones, encuentros, mucho, demasiado, porque nosotros pertenecemos a ese mundo. Nos aman, nos quieren, y además Venezuela es un ejemplo de resistencia, de lucha, de perseverancia, y de construcción permanente de victorias. Entonces en el mundo admiran a los que luchan. En el mundo no quieren a los cobardes, no quieren a los que se arrodillan a los imperios. El mundo quiere ser libre de imperios. Cuando digo el mundo, son los pueblos enteros y la mayoría de los gobiernos hoy por hoy. Hay un mundo nuevo que nació. Un mundo nuevo. Un nuevo mundo que ha nacido. Ahí estuvimos. Bueno, después de esta jornada tan bonita, que vamos a conversar, también nos dispusimos y regresamos por Argelia. Nuestra hermana, República Árabe Socialista de Argelia, en el norte de África, allí en el Mediterráneo, al frente, cara a cara con Europa. Allá nos recibió el primer ministro Mohamed. Tuvimos una serie de conversaciones, revisión de los temas geopolíticos, siempre muy interesados en el proceso venezolano. Argelia es muy consecuente con la revolución bolivariana, Argelia siempre muy preocupada y pendiente de nuestras opiniones sobre el desarrollo. Mira, pasamos revista a toda la geopolítica mundial, país por país, región por región. Pasamos revista a toda la cooperación bilateral. Comenzamos a formular las nuevas ideas, porque yo les dije, bueno, acaban de reelegir al presidente Tubum, presidente de Argelia. Mi saludo al presidente Tubum, por cinco años. A mí me acaban de reelegir por seis años. Así que hagamos un plan para nosotros, en estos años, aprovecharlos al máximo y llevar la relación Argelia-Venezuela al más alto nivel de resultados en la cooperación. Allí estuvimos con ellos, compartimos, y me sirvió el viaje bastante porque como el vuelo de la ciudad de Kazan, Rusia, a Argelia, fue ¿cuánto? Diez horas al Fren Nazaret. Yo aproveché un plus y me puse a estudiar esto que ustedes tienen aquí. Diez horas encerrado en un aparato. Diez horas continuas de estudio de las propuestas de las más de 90 mil asambleas que se han hecho a nivel nacional con la participación de más de 3 millones 200 mil ciudadanos y ciudadanas de Venezuela para el plan de las 7T, las 7 transformaciones de Venezuela 2025-2031. Me puse a trabajar propuesta por propuesta y a formular de puño y letra con toda la documentación, con todas las ideas de acción que vienen surgiendo a lo largo y ancho del país para afinar como estamos afinando y presentar el próximo 15 de noviembre en la realización del Congreso de las cinco generaciones del Bloque Histórico Popular de la Revolución Bolivariana presentar lo que va a ser el plan de acción y transformaciones de nuestro país la agenda concreta de acción del plan de las 7T. Ahí estuvimos cuando venía aterrizando hicimos un TikTok. ¿Ustedes lo vieron? Vamos a ver el TikTok. Adelante. Ahí está la guayna, mira. Qué bello llegar a Venezuela. Aprovechando estos momentos, mira, me puse a estudiar y a sistematizar todas las propuestas que han hecho ustedes en más de 80.000 asambleas. Vengo estudiando, trabajando, vengo lleno de bendiciones, de amores, de estos mundos bonitos a los que pertenecemos. El mundo nuevo, silica. Es una belleza. Venimos llegando. Y abajo pues ya, aterrizando, mira qué belleza. Una guayna. Eso era la bella. La patriota. La rebelde. Está haciendo calor, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Presente el ciudadano Nicolás... Sí, sí, sí. Qué emoción regresar a la patria. Ustedes ni se imaginan cuando uno ve la costa de La Guayra. Qué emoción. Fui, vine y aquí estoy, pues, en el programa con Maduro más rapidito, profundo, hermoso, esperanzador. Y vamos a hacer entonces un análisis necesario y para eso he invitado al programa a dos comunicadores mordaces conocidos por ustedes, Miguel Ángel Pérez Pirela y Luis Guillermo García. Bueno, quedó en manos de ustedes. Bueno, presidente, antes que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Hemos tenido varias veces la grata oportunidad de entrevistarlo, de conversar con usted en este espacio con Maduro más. Pero sin ánimo de exagerar, yo creo que esta es una de las, si no, la vez más importante, más trascendental. Porque un pueblo entero está de alguna forma esperando tener detalles de su boca y no hablo solamente del pueblo venezolano, sino de los pueblos alternativos de todo el mundo sobre este viaje. Un viaje sorpresivo para muchos, como usted lo acaba de decir, porque de pronto apareció en Kazán un presidente que internacionalmente en los medios hegemónicos se tilda de aislado. Presidente supuestamente paria, solo. Y ahí, antes de entrar en los detalles, tuvimos la oportunidad de verlo con los líderes alternativos más importantes del mundo. Xi Jinping, ya vamos a entrar en los detalles, Vladimir Putin, reuniones bilaterales de todo tipo con países que en estos momentos están punteando la economía, la táctica y estrategia geopolítica, etc. Pero quiero comenzar por lo que todo el mundo quiere escuchar. Y es por esta decisión completamente inexplicable que ha hecho que la izquierda mundial se haya volcado, y lo digo con su nombre, contra Lula. la izquierda mundial, la izquierda planetaria, ha tildado este hecho como traición. Y así lo ha hecho saber a través de comunicados, medios alternativos de todo el planeta, porque está mandando un peligroso mensaje a los BRIC. pareciese que las sanciones de los Estados Unidos están llegando a tocar el meollo, el grupo más cerrado de los fundadores de los BRIC. Pareciera que estuviera tocando el mundo multipolar y quisiera saber para comenzar cuál es precisamente su análisis geopolítico, cuál es su análisis geoestratégico de esta postura inefable, por decirlo menos, de Lula da Silva. En primer lugar, el nacimiento de un nuevo mundo, bueno, como dijera Pablo Milanés, ¿cómo es que dice la canción? El nacimiento de un mundo se aplazó por un instante, ¿verdad? Pero es inevitable, ya nació. Es una estupidez pensar que pueden vetar el derecho a Venezuela a pertenecer al nuevo mundo, a ser libre, a ser soberana, a construir sus lazos. Ya eso existe y no empezó ayer, no empezó en Kazán, empezó hace muchos años, muchos años. Por eso que yo dije nosotros pertenecemos a los BRIC desde hace 200 años porque a nosotros no nos ganó no nos regaló la independencia nadie en este mundo. La independencia más bregada en la historia de la humanidad fue en Venezuela, fueron los ejércitos libertadores de Sudamérica. Así que nosotros estamos acostumbrados a la lucha permanente, a la batalla permanente. Y en este siglo XXI tuvimos al gigante de los gigantes, comandante Hugo Chávez. Fue en Chávez, yo se lo contaba, bueno, lo recordábamos con el presidente Putin y lo conversaba con todos los presidentes con los que conversé, de más de 20 países. Decía, fue la primera persona que yo escuché, nunca lo había visto en un libro ni en un documento, la primera persona que yo escuché de hablar del mundo multipolar fue el comandante Hugo Chávez, aquel que conocíamos como Hugo, Hugo, y otros le decían Chávez, 1997, estábamos nosotros diseñando el camino para ir por la vía electoral hacia el poder político. Estábamos diseñando la fundación del movimiento Quinta República, de lo que después fue el polo patriótico. Y en el primer programa de gobierno que se elaboró, ya iba la necesidad de construir un mundo multipolar, de superar la unipolaridad, porque después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un mundo bipolar de dos bloques, el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Occidente liderado por Estados Unidos con la caída y el colapso de la Unión Soviética, bueno, comenzó a instalarse lo que se llamó fue el mundo del pensamiento único, el consenso de Washington y el imperialismo y sus aliados, sus países satélites, lamentablemente la élite europea, creyó que había llegado el reinado definitivo de ese mundo unipolar. Y ya Chávez, eso fue que te estoy contando yo, año 90, 91, el colapso de la Unión Soviética en el 91, ya Chávez en el 97 planteaba la necesidad del surgimiento de un mundo multipolar. Y nos decía a nosotros, la muchachada que lo acompañaba en las calles, nos decía, muchachos, el siglo XXI será nuestro siglo, el siglo de la liberación, el siglo de los pueblos. Sobre eso sobran discursos, videos, eventos, escritos, y luego nosotros fuimos construyendo nuestra visión geopolítica, nuestra política internacional sobre la base del mundo multipolar. A eso luego Chávez le agregó dos conceptos y dijo, creo que lo que más se acerca, cuando yo era canciller ya, cuando él me nombra canciller, recuerdo, hicimos un debate, lo recuerdo perfectamente, estaba el compañero William Lara, en la primera gira que yo fui con el presidente Chávez como canciller, que fuimos a Malasia, Vietnam, China, Irán, imagínate tú, te voy a decir, septiembre, agosto, 2006, y ya en ese viaje, en un debate que sostuvimos, el comandante Chávez reformuló la idea y dijo, vamos a la construcción de un mundo pluripolar, pluripolar porque debe ser precisamente más que multi, me dijo él, debe ser un mundo de la pluralidad, de las civilizaciones, por eso es que es pluripolar, Ernesto Villegas, la pluralidad cultural, política, religiosa, de valores de las civilizaciones humanas, 2006, y vamos a un mundo multicéntrico, de múltiples centros de poder, soñando con el futuro que se estaba construyendo, así que nosotros definimos nuestra política internacional muy claramente, una política antiimperialista, una política anticolonialista, una política del sur global y una política que busca la construcción de un mundo sin hegemonismo, en esa dirección nosotros hemos venido construyendo todos nuestros lazos, por eso que para nosotros es natural ser invitados a la cumbre de los Brits por uno de los grandes líderes mundiales, porque yo llegué ahí invitado por Vladimir Putin, quien estaba de presidente de los Brits, y se dio el debate que se tenía que dar, tuvimos los contactos que teníamos que tener, profundizamos las relaciones con todos los gobiernos, yo te puedo decir rapidito, todas las bilaterales y encuentros que tuve, Rusia, chaca la cuenta, como dice un amigo mío, chaca la cuenta, te estoy hablando de la población del 46% del planeta Tierra, te estoy hablando del 40% de la economía mundial, te estoy hablando de donde está el consumo del 66% del combustible mundial, te estoy hablando de los países que tenemos el 68% de las reservas internacionales de petróleo, no te estoy hablando de un juego de carrito, tuvimos encuentros, acuerdos, reuniones con Rusia, China, India, Irán, Bielorrus, hermanos del alma todos, o alguien lo duda, Etiopía, Palestina, la Palestina libre, valiente y poderosa, Turquille, nuestro hermano el dogan, primer ministro de Vietnam, Bolivia, Sudáfrica, Mauritania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Congo, nuestra hermana Cuba, Egipto, Nicaragua, Uruguay, entre otros países, más de una veintena de países, así que fue una jornada dura, intensa, en los debates internos de los diez miembros, podríamos decir, los cinco fundadores, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y los cinco que se incorporaron en esta cumbre, que son Egipto, Emiratos Árabes, Árabe Saudí, Etiopía, e Irán, de los diez miembros, nosotros teníamos el voto garantizado, seguro y por escrito, de nueve miembros. Y solamente faltaba por ser el único país de la región latinoamericana caribeña que, por las razones del mismo proceso de fundación de los BRIT, tenía que proponer o podía utilizar una especie de fuerza de veto, solamente faltaba Brasil. a mí personalmente cara a cara te lo puedo decir, me guardéis el chisme. Porque no traen un cafecito, ¿vale? No sé si contar esto. No, yo creo que sí, hay que hacerlo. A este punto, esto se pone bueno. Nuestro canciller Iván Gil, que hizo un gran trabajo, lo felicito públicamente. Nuestra vicepresidenta ejecutiva, que es querida y admirada en el mundo, de una manera que ustedes se impresionen. Delsi Rodríguez. Ellos, los dos, ella y él, se encargaron, bueno, personalmente de sostener no sé cuántas reuniones. Delsi se fue dos días antes. Por eso mucha gente estaba feliz. Bueno, Venezuela participó, llegó Delsi. Hasta que salió la noticia, llegó Maduro. ¿Qué? Llegó Maduro. Maduro de repente. Con Maduro de repente. Entonces, ellos tuvieron las conversaciones, la cancillería de Brasil, llamada Itamarati, ellos mantuvieron en las conversaciones en privado que ellos no vetaban a Venezuela. Ok. Lo mantuvieron una, dos, tres, cuatro, y muchas veces. el canciller Mauro Vieira me dijo en mi cara, así como te estoy viendo yo a ti, presidente Maduro, Brasil, no vesta a Venezuela. Marínez, usted. No hay problema. Hubo reuniones entre ese canciller, el canciller de Rusia, nuestro canciller, nuestra vicepresidenta, y Brasil, como era el único país de la región, manifestó de clara voz y directa no vesta a Venezuela. Y así se desarrolló. Cuando se iba a anunciar la lista de invitados para participar como socios, que fue la modalidad que parece que se adoptó, apareció un funcionario de nombre Eduardo, no tengo el apellido ahorita, si me lo buscan en el comunicado que sacó la cancillería, apareció un funcionario de oscuro y triste pasado bolsonarista, muy cuestionado en Brasil por distintos sectores de la sociedad brasilera, y el señor que había sido el jefe de negociación de los documentos, tú sabes que en las cumbres hay documentos, de los documentos y de todos los temas, afirmó de manera directa Brasil veta a Venezuela, Venezuela no entra, y ejerció un poder de veto verdaderamente inmoral, inexplicable y absolutamente negado a los principios constitucionales de Brasil a los principios de la CELAC, a los principios de la UNASUR y a los principios que conocemos de manera directa que ha defendido el presidente Lula durante años. Esa fue la realidad. Eso fue a última hora, casi terminando la cumbre y yo todavía termino la cumbre. No ha traído café, vale, traigan el café por favor. No sé si contar esa parte también. No, pero por favor. Gracias, hermano. Termina la cumbre y Eduardo Páez Saboya. Eduardo Páez Saboya. Ese funcionario fue el que habló a nombre de Brasil para establecer ante la mesa de negociación que su gobierno vetaba el ingreso en esta oportunidad de Venezuela como país en la lista de invitados para ser socios de los britos. Y bueno, eso bueno, creó un ruido tremendo, gigantesco. Tú te imaginas que todos los países estén en consenso, te apoyen y además de manera entusiasta sienten la alegría de acoger a la Venezuela de Bolívar, a la Venezuela de Chávez en ese mundo al que pertenecemos y de repente sale y meten una puñalada por la espalda un funcionario Eduardo Páez Saboya nos mete la puñalada por la espalda un funcionario conocido como un intransigente bolsonarista fascista. Inclusive cuando termina la cumbre yo estoy sentado en mi sitio y llega el protocolo de Rusia y me dice el presidente Putin quiere despedirse de usted. Es un video que yo saco ¿ustedes lo vieron? Bueno, por ahí salió el videíto. Entonces yo me acerco cuando me voy acercando está la presidenta Dilma que es presidenta del Banco de los Brits despidiéndose de Putin da la media vuelta me ve me abraza me da un beso tenemos excelentes relaciones con la presidenta Dilma y con el Banco de los Brits y en ese momento está el canciller Mauro Vieira despidiéndose de Putin cuando se voltea me ve de frente casi se desmaya y yo le digo ¿vetaste a Venezuela? le dije me dijo no presidente en Brasil no vetó a Venezuela no ustedes pueden ingresar así se despidió de mí pum y pinta colores que me voy y se fue Putin si vio mi gesto no sé si el traductor le tradujo a Putin lo que yo le acababa de decir a Mauro Vieira que no fue diplomático fui bastante decente y diplomático eso lo aprendí cuando era canciller no los barrios de Caracas quizás si no hubiera sido canciller hubiera actuado más de los barrios de Caracas y otro gallo hubiera cantado creo que lo hubiera obligado a levantar el veto ahora mira el video cuando me despido de Putin vamos a ponerlo por favor señor gracias gracias por su participación ahí está ahora yo dije yo dije algo cuando regresé y lo creo porque nosotros pertenecemos a ese mundo modestamente este obrero que está aquí fue canciller de Chávez casi 7 años voy a cumplir 12 años ahora de ser presidente y yo he visto y con mis manos he ayudado a construir los lazos del nuevo mundo que ya nació y que nadie podrá detener aquellos que intentaron vetar o callar a Venezuela en el pasado se secaron los que pretendan vetar a Venezuela o callar nunca lo lograrán a Venezuela no la veta ni la calla nadie y se caran sencillo pero agradecido pues bien lo dijo gracias por la gentileza de invitarme de nuevo a este programa siempre están invitados gracias desde barcelona te acuerdas el programa que tuvimos allá fue en maturín en maturín vale muy famoso fue viral duró una hora y pico y eso porque sacamos unas cosas del pasado pero bueno ahora pensando en lo que te acaba de hablar con miguel ángel yo hemos tenido una conversación en estos días tiene un programa de radio si no está casi que es mío ya no me tengo que cuidar porque se lo puede expropiar si cayendo y corriendo no no es un problema que tenemos en vt de 99.5 fm por cierto ángel otro director que está por ahí que se llama gente despierta y solemos invitar a miguel ángel ya sea presencial por teléfono y hemos hablado en que estuvimos hablando de este tema incluso llegamos a considerar que el golpe en la cabeza de del presidente lula poder sido en un baño o el baño de itamaraty eso fue lo que conversamos porque justamente ustedes en la cancillería o a través de la cancillería sacaron un comunicado donde se cuidaron de no decir lula itamaraty el funcionario el embajador la cancillería brasil no mencionaron en un momento a lula en el comunicado entonces la pregunta que nosotros hacemos usted fue invitado como bien lo dice por este señor que está acá por presidente de la federación rusa a los brics muy importante y como te lo decía hace rato cuando fue del sí bueno pasó lo que pasó bueno que bien va venezuela con del sí bien representado pero contento llegó después yo pensé que esto fue una táctica la diversión se distraer un poco al enemigo entre comillas y es que había alguno para que entonces te llegara de sorpresa y la ausencia de lula justamente tenía que ver con eso con no ver la cara a usted y a los demás presidentes de los brics pero al final de esta historia presente la pregunta que yo le hago a usted es desde que lula empezó a cuestionar los resultados electorales ya usted suponía que este veto se iba a presentar en brasil otra cosa y que este veto porque no es de lula porque este evento es de itamaraty quien está por detrás y por arriba de itamaraty porque no es lula bueno primero no estoy dando ninguna noticia cuando digo que itamaraty ha sido un poder dentro del poder en brasil durante años el comandante fidel castro lo escuché muchas veces frente al comandante chávez decir por allá en los años 2000 brasil es el único país que lo gobierna un edificio de chávez le pregunta por qué que itamaraty es una cancillería que conocemos bien que siempre ha conspirado contra venezuela que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia es una cancillería muy vinculada al departamento de estado de eeuu desde épocas del golpe de estado contra yo agular en los 60 la dictadura le entregó itamaraty y el servicio exterior de brasil al departamento de estado entonces todas las escuelas de formación diplomática de brasil todas fueron instaladas e influenciadas por la diplomacia imperial de los eeuu hay prácticamente no hay funcionarios que no tenga algún lazo con el departamento de estado eso ha sido así siempre sigue siendo hoy por hoy era así cuando nosotros dimos esa batalla tan larga por ingresar a mercosur larga itamaraty siempre yo era canciller conspiró para que nosotros no ingresáramos siempre puso una traba y la superábamos ponía otra y otra y otra hasta que ingresamos en las condiciones que se conoce después del golpe de estado en paraguay contra el presidente fernando lugo por la voluntad de la presidenta dilma en su momento una voluntad de acero hay cosas que no se pueden contar algún día se escribirán de los acontecimientos del día en que ingresamos a mercosur e itamaraty en tiempos del gobierno de bolsardano fue la gran promotora de la exclusión ilegal totalmente ilegal de venezuela de mercosur una mancha en la diplomacia brasilera combinada con la diplomacia de derecha del gobierno de entonces de la basura de mauricio macri si quita martí tiene un largo acervo de conspiración contra la patria bolívar de hecho hay una ideología muy anti bolivariana allí muy anti venezolana y en este momento se ha vuelto a expresar así de sencillo ellos han mantenido como lo ha dicho el comunicado de la cancillería el veto en los mismos términos de el gobierno de jair bolsonaro no han cambiado un punto una palabra ni una coma del veto de jair bolsonaro durante cuatro años de su gobierno para que ni nos acercáramos a los brits te digo más el año pasado en la cumbre de sudáfrica yo no pude ir porque tuvo una otitis que me duró como dos meses muy fuerte no pude viajar lamentablemente muy lamentablemente y ellos conspiraron y aprovecharon mi presencia para que no se aprobara lo que se iba a probar que era ser miembro pleno a venezuela ya en sudáfrica entiende ya ellos conspiraron y mantuvieron los mismos términos del veto de jair bolsonaro en la cancillería brasilera ahora porque yo prefiero más bien ser cauteloso y esperar esperar y algunos me dirán no que maduro es inocente algunos me critiquen que maduro es muy buena gente yo ni soy inocente pero si soy buena gente yo prefiero esperar esperar a que lula observe esté bien informado de los acontecimientos y él como jefe estado en su momento diga lo que tiene que decir porque pero antes de que migrán agarre la segunda pregunta y perdón que haga la pregunta usted es jefe de estado y jefe de la política exterior de venezuela traba ese jefe de estado lula pero la parece estar contado o por itamaraty o por el departamento estado o por quién ya el casquillo bueno a ver presidente lo que usted nos está contando es simplemente increíble es decir que un país con una tradición como la de brasil niegue su postura frente a usted después traición a partir de un funcionario menor y más tarde se escape por las ramas de la responsabilidad no pero mi pregunta es la siguiente pareciese que esto no fuera sólo contra venezuela se poco nos informaba fredi ñáñez nuestro ministro que también contra la ruta de la seda contra la ruta de la seda imagínese usted un proyecto uno de los grandes sino el proyecto alternativo más importante de la agenda de la agenda china no sería entonces contra los brics sería contra el mundo multipolar y en ese tipo de cumbres cada gesto cuenta y no soy cada palabra cuenta y nosotros no solamente escuchamos lo que le dijo usted si jim ping una amistad de hierro no solamente escuchamos lo que dijo el mismo el mismo putin lula usted es una persona de palabra y nosotros estamos en desacuerdo con su postura también lo escuchamos a usted decir en la cumbre un gesto de pañuelo blanco hemos participado en más de 200 reuniones no somos unos arroceros ni unos recién llegados ahora que se viene para venezuela después de eso que nosotros mismos escuchamos de esos gestos de solidaridad de si jim ping de putin de esas de esa agenda bilateral que no puede ser opacada por un funcionario menor ni por una traición y por un hay una agenda bilateral que va tejiendo una fuerza multilateral nosotros tenemos una agenda consolidada con todos estos países y vamos a seguir avanzando la agenda con Rusia con China con India la vicepresidenta acaba de estar dos días en visita oficial a la India profundizando todos los acuerdos de carácter comercial económico energético científico tecnológico educativo bueno y políticos diplomáticos la vicepresidenta está llegando hoy a Vietnam miembro de los BRIT la gran y heroica Vietnam también con una agenda hiper intensa yo estuve por Argelia también miembro de los BRIT así que vamos tejiendo los acuerdos bilaterales profundizando en todas las áreas fundamentalmente económicas porque pudiéramos decir que hoy hay un consenso en todos los países de avanzar a un mundo sin guerras sin guerrerismo avanzar a un mundo de respeto del derecho internacional de respeto de la igualdad de los estados de respeto a la soberanía de no intervencionismo eso es un consenso general en el planeta tierra de avanzar hacia un mundo sin países hegemones sin hegemonismo no hay un policía del mundo que se pretenda erigir para imponer las reglas de lo que cada quien debe hacer en su país por ejemplo te pongo un ejemplo ahorita está calientico noticia internacional las elecciones en Georgia Georgia es un país que queda al sur de Rusia y de la Unión Europea es un país que después del colapso y disolución de la Unión Soviética tomó un derrotero muy vinculado a Estados Unidos allí hubo gobiernos muy serviles de Estados Unidos en el transcurso de los años surgieron corrientes de izquierda progresista y nacionalista que tomaron el poder el domingo pasado tuvieron una victoria ejemplar estelar con el 56% de los votos del pueblo de Georgia ¿ah? ¿qué hace Estados Unidos? no reconozco los resultados electorales pido revisión de los resultados pido repetición de las elecciones en Georgia ¿tú crees que la gente quiere ser tratada como esclava como colonia en el mundo? tú puedes imaginarte en el siglo XXI que un país se considere el dueño del planeta el gobierno del planeta y le diste Venezuela no te reconozco Georgia no te reconozco Rusia voy en guerra contigo no, nadie se cala eso ya nadie quiere el mundo del abuso del hegemonismo del imperialismo entonces hay un consenso de construir un mundo un nuevo orden internacional basado en el respeto en la igualdad entre los Estados y lo nuevo de los Brits lo nuevo nuevecito es que tiene una base económica que es la más poderosa que jamás haya existido en más de 100 años para construir un mundo alternativo yo lo dije en mi discurso no sé si ustedes vieron el discurso que hice en la cumbre de los Brits en los finales de los años 50 coincidiendo con el proceso de descolonización de África muy apoyado por la Unión Soviética la descolonización de Asia se fundó con un gran liderazgo de entonces el movimiento de países no alineados que fue la esperanza del mundo durante más de 20 años el movimiento de países no alineados con varias consignas en función de buscar un mundo de respeto también ahí estuvieron al frente Neru Nasser Fidel y el movimiento de países no alineados cumplió un papel muy importante lo sigue cumpliendo pero ya el movimiento de países no alineados en su momento cumplió un papel político diplomático pudiéramos decir cultural pero no tenía la base económica para consolidar un proyecto alternativo para la humanidad luego surgió otro gran movimiento que se llama el G77 más China en función de garantizar que se respetaran las reglas de juego de la organización de Naciones Unidas o sea fue un movimiento nacido pensado para influir en el sistema de Naciones Unidas también ha jugado un papel importante lo sigue jugando ¿verdad? pero por primera vez en 100 años Miguel Ángel nace un movimiento de la humanidad con los países emergentes más poderosos porque los Brits logra agrupar a las nuevas superpotencias del mundo superpotencias económicas científicas tecnológicas militares espaciales Rusia China India a las potencias emergentes Irán Turquía Vietnam etcétera y a los países emergentes del sur que aspiramos ser potencias medias a mediano plazo como Venezuela Belarus etcétera etcétera así que logra agrupar tres niveles en ese nivel ¿dónde está Brasil? Brasil está entre país emergente con posibilidad de acuerdo a su desarrollo si no caen las garras de Estados Unidos de convertirse en una de las potencias emergentes más importantes de la historia de los próximos años así que aquí estamos agrupados las superpotencias con su poder económico verdadero sus mercados su capacidad de financiamiento su desarrollo industrial etcétera etcétera las potencias emergentes ya en fase de consolidación como Irán Turquía nuestros dos hermanos y los países emergentes que aspiramos desde el sur global a ser independiente a no ser colonia de nadie a tener nuestros propios modelos y a integrarnos al mundo para el desarrollo de nuestros países plenamente lograrlo ahora sí por eso es que yo digo y repito Venezuela pertenece a los Brits con B alta de Bolívar pero desde hace 200 años a nosotros no nos va a sacar nadie del mundo al que pertenecemos nadie nos va a sacar mira vamos vamos a ver que pregunta el casquillo de oro Luis Guillermo García premio al casquillo de oro bueno no a mi me gustan los periodistas así oíste que traigan candela bueno no quiero molestar insistiendo en el tema de del tema de Lula pero hay un algo que está ahí todavía gravitando y estoy seguro que muchos de los que están aquí están pensando eso supongo previo a al viaje suyo el fiscal general hizo unos comentarios que ameritaron un comunicado comunicado de la casería no donde se explicaba que eran opiniones personalísimas del fiscal respecto a eso y luego pasó lo del accidente doméstico de Lula presunto accidente doméstico digo yo todavía no hemos visto algunas evidencias de eso pero después entonces ocurrió el viaje suyo y el fiscal considera que eso fue un artista que fue un engaño que fue una artimaña de Lula para no ir allá a verlo a usted no tener que hacer un abrazo una foto con usted ni con Lula ni con ni con Putin ni con los demás entonces no sé no es casquillo es simplemente una es una duda que tengo mira en el mundo de los rumores todo corre todo va y todo viene yo me enteré de esa versión cuando aterricé en Maiketía porque venía volando pues nosotros nos echamos casi once horas en el vuelo cuando aterricé llegamos a la casa Sil y yo entonces yo me puse a revisar noticias actualizarme porque en doce horas hay dos mil noticias y vi la declaración del fiscal general que ustedes saben que él es además de fiscal un hombre de la justicia con mucha credibilidad nacional es el funcionario con más credibilidad y la institución con más credibilidad en Venezuela hoy por hoy tiene una credibilidad de más del 70% por su actuación contra la corrupción contra la conspiración permanente un hombre es un hombre una sola pieza un hombre valiente y después vi cómo repercutió eso en Brasil en todo caso yo no me pronuncio sobre ese tema le toca a los médicos y al presidente Lula hablar sobre el tema no me corresponde a mí qué estás pegando la otra pregunta presidente para ir cerrando Pero, rapidito, usted colocó por ahora en el comunicado oficial, ese por ahora tiene una gran tradición histórica y además ahí a esa tradición histórica se le suma también como que un buen lanzamiento de un buen pitcher, un arrabo de cochino el por ahora. Ahora, le pregunto directamente, ¿usted espera que Brasil, que Ignacio Lula da Silva rectifique? Yo creo que hay que esperar, siempre lo hemos aprendido en nuestra experiencia histórica, hay que esperar resultados de los esfuerzos propios, nunca depender de nadie, llámese como se llame. Nosotros no dependemos de Brasil para nada, ni de nadie en este mundo. Así que, creo que ya hemos aprendido. Hemos enfrentado al imperio más grande del mundo. Hemos derrotado sus sanciones, sus amenazas y estamos victoriosos en paz y con un proyecto viento en popa hacia adelante. Hemos logrado construir las relaciones con los pueblos. Nuestra relación con el pueblo de Brasil es extraordinaria. Sus movimientos sociales, sus movimientos políticos seguirán floreciendo de aquí en adelante. Si no pudieron las sanciones de Estados Unidos detenernos, no podrá el veto de la Cancillería brasileña detener el camino de los Brits, que es nuestro camino. Nuestro camino es el camino de los Brits, porque es el camino de Bolívar, es el camino que nos dejó Chávez. Y por ahí vamos a seguir transitando, victoriosos. Y cada vez haremos más empeño, porque así somos nosotros, rebeldes. rebeldes. Si nos dicen, usted no puede ir para allá, para allá voy. Ahora seremos más rebeldes para ir a profundizar los lazos con los países de los Brits. Tenga seguridad. Bueno, muchas gracias pues. Vamos a tomarnos la foto. El castillo de oro. Vamos al segmento Zona Digital. Muchas gracias. Venga, Dios me lo bendiga. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Digital, amigos de toda Venezuela, amigos de Comaduro Más. Presidente, muy buenas noches, ¿cómo está? Y bienvenido a la patria nuestra de Bolívar. ¿Cómo le va? Bueno, bien, aquí tú sabes, dándole. Cortando rabu y eres la comodera. Bueno, presidente, vamos a iniciar entonces rápidamente con el resumen de las noticias en Zona Digital. Tenemos una primera. Ministro Cabello expuso pruebas que vinculan a Juan Pablo Guanipa con trama de corrupción en la alcaldía de Maracaibo. Y hace unas horas tan solo él dijo a los medios de comunicación que Venezuela no ha olvidado esta memoria de lo que fue el intento de desestabilizar el país social y políticamente. ¿Qué opina al respecto? Una derecha muy corrompida. Además es la sociedad de cómplices. Nosotros conocimos eso en la Cuarta República, la sociedad de cómplices. La llamaba así Jorge Olavarría, que en paz descanse. En su revista Resumen. Se me cayó la cédula, pero alguien debe recordar. La revista Resumen. La sociedad de cómplices era, todos son cómplices con todo. Todos se tapan con todo. Ellos tenían la alcaldía de Maracaibo. Con Rafael Ramírez. Parece que todos los que se llaman así están condenados a la corrupción y al ostracismo. Lo heredan. Lo heredan. Y ese alcalde utilizaba el dinero que recaudaba en impuesto al pueblo de Maracaibo, a Atención Maracaibo, para sostener, le daba 50 mil dólares mensuales, declarado por su hermano Pedro Guanipa. Se lo daba a Juan Pablo Guanipa. Y a toda la corruptela. Tenían su nómina a eso que llaman al extinto grupo terrorista primero de justicia. Es una de las líneas de corrupción. La otra línea es Julio Borges. Denunciado por ellos mismos, por el propio Tomás Guanipi Caprile. Han denunciado la corruptela de Julio Borges desde España. En España manejan muchos recursos. Para ellos la política es acceder al poder para hacer grupos económicos, para robar y para mil cosas más. Ahora, como es una sociedad de cómplices, tú no verás a nadie, María Antonieta, desde la derecha, desde la oposición, con las pruebas en las manos, como se ha mostrado, con los testimonios, como se ha mostrado, están convictos y confesos los corruptos de Maracaibo, salir a condenar. Nadie de ellos ha salido ni una palabra de condena. Porque también tiene cola que le pisen. Bueno, y nosotros tenemos que ser muy diferentes a ellos. Nosotros si tenemos una campaña dura contra la corrupción, caiga quien caiga, donde caiga. Y de manera impecable, nosotros no podemos reproducir la sociedad de cómplices. De la Cuarta República, que ha transmutado en la derecha extremista, terrorista, porque Juan Pablo Guanipa se conoce suficientemente, es uno de los elementos más fascistas. más fascistas, con más odio y más violencia y más cobardes que se conoce en la derecha. Además, que es lamentable, ¿no?, la decadencia moral. Hay cosas que no se saben. Yo no las voy a decir, porque de verdad eso sí no lo debo decir. De la decadencia moral, reconocido por su propio hermano, Pedro Guanipa. La decadencia moral, seguramente eso estará en el expediente. ¿Qué hacía con el dinero que le daba la alcaldía de Maracaibo, de los impuestos del pueblo de Maracaibo? ¿Qué hacía? Terrible, terrible cuando se conozca esa verdad. Sé que le pica a ustedes los periodistas por saberlo. No sé si se sabrá en su momento, pero es una cosa de decadencia absoluta, de degradación moral. Que, verdad, uno lo ve y dice, vale la pena luchar, porque si esa gente llegara al poder algún día, destruiría las bases de nuestro país. Sin duda. Empezando por lo moral, como usted lo dice. Y hablando justamente de este tema, presidente, citamos a la Iguana, más de 350 personas, partidos y ONGs involucrados en robo de CITCO. El diputado Infante pidió al Ministerio Público investigar. Esto fue durante la sesión del pasado martes 22 de octubre. Sí, la Asamblea Nacional viene jugando un papel estelar. El diputado Pedro Infante ha estado trabajando este tema, entregó el informe a la Fiscalía General. Yo estaba en Moscú, pero yo estoy pendiente, pues. Yo, por ejemplo, aquí en el canal de Telegram, yo estoy pendiente. Es muy bueno el canal de Telegram de BTV. Se los recomiendo, porque tiene las noticias en tiempo real. Y cada noticia trae su videíto. Así que, Luis Guillermo, yo me entero ahí, no por tus casquillos, sino por los videítos de Venezolana de Televisión. Y estuve informado en tiempo real. Llamé desde Rusia al diputado Pedro Infante. Y, bueno, ojalá todos los involucrados en este robo descarado de esta empresa que cuesta más de 11 mil millones de dólares y le pertenece a Venezuela, ojalá todos sean procesados, capturados, enjuiciados y haya justicia en este tremendo robo que encabezó Juan Guaidó, María Corina Machado, Leopoldo López y toda la banda de los bandidos y corruptos de la policía. Bueno, ojalá, presidente. Y justamente para evitar futuros escenarios violentos, la Asamblea Nacional se despliega para la consulta pública de leyes electorales. Esto ha ocurrido, lo ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien lideró el inicio del despliegue para la consulta pública de las leyes electorales. Una vez más vamos a la consulta popular, presidente, para también blindar la voluntad del pueblo. Sí, creo que es muy importante. Yo le hago un llamado a toda la población venezolana Estas cosas no sucedían nunca antes que se saque a la consulta pública una ley No, antes las leyes, cuando gobernó la oligarquía Y en ese periodo nefasto, 2015-2020 Yo le diría, cuando Guaidó mandó en la Asamblea Nacional cuando Julio Borges fue presidente de la Asamblea Nacional cuando Ramos Alú fue presidente de la Asamblea Nacional ¿Sacaron alguna ley al debate público? ¿Hicieron algún proceso de consulta de algún tema de interés nacional? No, son dos tipos de visión. La visión de la democracia de élites, de oligarquía, donde las leyes las hacen los bufetes de los multimillonarios y la visión nuestra, que es la visión democrática, popular, socialista donde se debaten las leyes con el pueblo se redactan las leyes con el pueblo y se aprueban junto al pueblo Ahorita estas leyes tienen una gran importancia porque van a marcar el futuro de la vida electoral del país Así que yo recomiendo que la gente se agrupe, participe y ojalá antes de terminar este año la Asamblea Nacional apruebe un conjunto de nuevas leyes para modernizar el sistema electoral venezolano que es uno de los mejores sistemas que tiene el mundo Y respetar y proteger la opinión del pueblo al final Correcto Vamos con el Centro Internacional de Inversión Productiva Presidente, con industria afirmó que el sector económico sigue con tendencia en ascenso así lo dijo Luigi Pizella que afirmó que además en este año 2024 cerrará con crecimiento económico y detalló además que este incremento del sector económico sigue con tendencias en ascenso o sea que terminamos con un buen número pero aún así seguiría en ascenso Noticias Económicas para ellos Es un reto para toda la sociedad venezolana para todos los factores económicos para los trabajadores y trabajadoras mantener el nivel de inversión mantener la fortaleza del mercado interno del comercio nacional mantener la fortaleza de la producción y que el plan que estamos estableciendo no solamente logre este año lo que vamos a lograr un crecimiento por encima del 10% del PIB que lo estamos logrando un crecimiento de la economía real sino lograr que eso se sostenga 2025, 2026, 2027 y Venezuela pueda tener una economía robusta, fuerte, estable, autosustentable y además a prueba de todo a prueba de toda modalidad de guerra económica creo que lo estamos logrando y que con industria lo diga que es la principal agrupación de industriales del país es una buena noticia para el cierre de este año económico Y en este tema económico justamente Presidente revisamos la siguiente noticia que dice que la apertura de nuevos supermercados en el país está lejos de saturar el mercado esto lo dice la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios que dice además que el pueblo venezolano puede comprar donde consiga la mejor relación costo-valor así debe ser y eso debe seguir fortaleciéndose a mí me motiva que hayamos pasado de la guerra económica y el desabastecimiento inducido total a el avance del optimismo económico y yo les digo Venezuela debe fortalecer lo que se llama un mercado interno el proceso de comercio nacional debe fortalecerse con productos nacionales sobre ese tema vamos a hablar en el segmento de economía nosotros tenemos que lograr sustituir todas las importaciones y tenemos que lograr lo que logramos a nivel alimentario la producción de todo en Venezuela y una vocación exportadora una economía sana que tenga capacidad para lo que se está viendo para abastecimiento interno para satisfacción de las necesidades internas la mejoría económica tiene que expresarse en todos esos valores del abastecimiento la calidad de los productos la producción nacional y avanzar en la generación de riqueza porque una economía que genera riqueza tiene base económica tiene fuerza para poder recuperar lo que tiene que ser y así lo es el objetivo central del plan de la 7T la construcción del estado de bienestar social la recuperación de los derechos sociales y laborales que nos dejó el comandante Chávez y que fueron destruidos por los misiles de las sanciones criminales una economía fuerte debe ser la base de la estabilidad de la sociedad pero también tiene que ser la base de la creación de riqueza para la recuperación de los derechos constitucionales en el campo social y laboral que es lo más importante bien presidente y avanzando haciendo memoria también de lo que ha sido todo este camino electoral desde el pasado 28 de julio se han cumplido tres meses presidente desde esta campaña que usted lideró que visitó tantos rincones del país y el pueblo también lo ha recordado con gráficas con fotos y recordando también todos los escenarios que han rodeado este proceso electoral del pasado 28 de julio yo quisiera saber usted ha dicho que ha celebrado estos tres meses además ha recordado lo que vivió pero ya es ya son más ya es más de una campaña desde aquella partida del presidente Chávez en el 2013 que fue una campaña bastante compleja ¿qué le viene a usted a la memoria? ya el pueblo lo ha recordado usted ha compartido gráficas en redes sociales ¿qué viene a su memoria cuando recuerda esta campaña que recorrió todo el país? alegría colorido canciones optimismo compromiso yo estuve viendo la exposición de fotografías que se está inaugurando en la plaza Bolívar de los 335 municipios creo que es la mejor forma de recordar conmemorar conmemorar es la memoria de recordar de celebrar un triunfo que costó porque una campaña electoral donde se ponía a prueba la conciencia de la mayoría del pueblo ¿cuánto daño nos hicieron? la guerra económica la guerra de las sanciones ¿cuánto daño hicieron? nos llevaron a más abajo del fondo del fondo al fondo más abajo del fondo del foso estuvimos y nos recuperamos con pulso con esfuerzo pero sin lugar a duda hay muchos venezolanos que se dejaron permear siendo gente honesta por las campañas de odio de la ultraderecha los Estados Unidos de Norteamérica el gobierno imperialista le impuso a la oposición venezolana una opción extremista ¿ves? pusieron un señor totalmente desconocido que en las primeras de cambio huyó ahora anda paseando y dándose la gran vida por Europa al final es lo que ellos quieren ver si se ponen un poco de rial encima ver si se van a pasear por el mundo al final uno pregunta ¿por qué trataron de hacerle tanto daño al país? antes de las elecciones durante las elecciones y después de las elecciones ¿qué hicieron ellos? ¿qué hicimos nosotros? nosotros lo que hicimos fue recuperar este país trabajar todos los días proteger al pueblo garantizar la paz y además hacer una campaña electoral verdaderamente llena de mensaje de contenido de alegría yo estaba yo estaba viendo con Silvia la fotografía y los videos cuando aparecíamos en cada ciudad en cada pueblo cada fotografía tiene un recuerdo de un momento estuvimos por aquí estuvimos por allá ellos no hicieron campaña ¿qué hizo la extrema derecha? organizar los comanditos del terror y luego preparar la emboscada la emboscada arrancó el sábado 27 todo el mundo recuerda la emboscada continuó el domingo 28 y la emboscada se desencadenó el lunes 29 y el martes 30 pretendieron el viernes 26 dejar sin luz todo el occidente del país pretendieron el domingo 28 dejar sin luz el país al mediodía y luego en la noche a las 8 de la noche dirigieron desde Estados Unidos un ataque cibernético que destruyó los nodos y todos los equipos de transmisión y todos los equipos del Consejo Nacional Electoral y de muchas otras instituciones ¿para qué? para ellos asaltar el poder ya teníamos los comanditos de delincuentes nosotros hemos contabilizado más de mil comanditos de delincuentes que con plan establecido se lanzaron a atacar en la madrugada el amanecer y todo el día del lunes 29 de julio y martes 30 de julio pero como decía un personaje de México no contraban con nuestra astucia y el pueblo de Venezuela restableció la paz en tiempo récord 48 horas y la paz perpetua la paz para ahora y la paz para siempre así que son grandes recuerdos María Antonieta hermosos recuerdos Sila y yo pudiéramos recordarte cada detalle de cuando llegamos a San Antonio del Táchira de cuando llegamos a Puerto Ordaz de cuando llegamos a Upata a Mérida al Vigía bueno realmente fue una campaña llena de amor no es senta de peligro algún día se escribirá Alfred Nazaret Ñañez no es senta de peligro yo me enfrenté por lo menos en seis oportunidades a posibilidades de atentado contra mi vida que no denuncié en su momento porque ellos querían no solamente hacerme un atentado a mí hacerme un daño a mí y a otros compañeros sino también la guerra psicológica que el pueblo se asustara yo dije no aguantemos esto están capturados están enjuiciados los responsables de esos seis atentados en medio de la campaña electoral incluyendo el día que inscribir mi candidatura Dios con nosotros avancemos a las elecciones enfrentemos todo lo que tengamos que enfrentar que el equipo gana y aquí estamos el equipo ganó triunfamos una vez más triunfamos bueno ya pasando a temas internacionales hablando de Brasil lo comentaba en su sección anterior el entorno pues el contexto en torno a Brasil y a Lula da Silva dice este titular del Universal la derecha vence en las municipales de Brasil partido de Lula sufre de bacle el candidato del PT Evandro Leitao obtuvo el 50,38% de los votos un escenario además políticamente como usted lo decía venimos de un de un escenario en los BRICS en donde Lula quedó muy mal parado y ahora ocurren las elecciones municipales en Brasil en donde también su partido viene sufriendo una debacle como lo dice el titular es lamentable porque nosotros tenemos gran admiración por las fuerzas de izquierda progresistas populares de Brasil desde Venezuela vayan nuestra solidaridad y bueno tendrán que reagruparse reorganizarse y vendrán nuevas batallas y la lucha del pueblo brasileño profundo del pueblo humilde del pueblo de a pie del pueblo que lucha por sus tierras por su vivienda por su derecho al trabajo a la salud prevalizará hacia el futuro nosotros apostamos lo mejor por el Brasil y sobre todo por las fuerzas populares y progresistas porque la alternativa a las fuerzas populares y progresistas en Brasil es el fascismo es Bolsonaro y ya le hemos visto la cara a Bolsonaro le dimos la cara a Bolsonaro y lo derrotamos nosotros derrotamos a Bolsonaro en todos los planos de la geopolítica regional y mundial y sabemos el peligro que representa que vuelva el fascismo al poder en Brasil así que bueno a reagruparse a seguir la lucha y nosotros lo que nos corresponde en Venezuela le digo a nuestro pueblo preparémonos nosotros hemos ganado 29 elecciones en 31 elecciones ¿verdad? 29 veces hemos ganado en 31 elecciones el próximo año son las elecciones de alcaldías y gobernaciones será la elección número 30 que triunfaremos nosotros en Venezuela nos prepararemos otra vez bien preparaditos para volver a ganar las elecciones municipales y regional otra vez bien también en el tema electoral pero en esta oportunidad hablando de Chile lo dice este titular del país Chile se inclina por la derecha tradicional en las votaciones de alcaldes la antesala de las presidenciales del año 2025 presidente esto quizás los errores que se han cometido en Chile ahora están tributando a la derecha del país bueno yo creo que hay un solo derrotado en Chile se llama Gabriel Boric y Boric es derrotado porque se burló de las esperanzas de cambio del pueblo porque le dio la espalda al pueblo porque él creyó que llegar a ser presidente tenía que ir a pactar con las élites económicas políticas mediáticas y abandonó el programa de cambio sustancial porque traicionó los ideales de Salvador Allende y porque le dio la espalda a todo el movimiento popular las fuerzas de izquierda y populares de Chile han tenido una derrota apabullante y su único responsable es Gabriel Boric lamentablemente a nivel internacional él creyó que sumándose a los Estados Unidos para apoyar la guerra contra Rusia y salir a visitar a Zelensky un nazi un nazi creyó que apoyar a los fascistas de Venezuela contra la revolución bolivariana le iba a dar voto al contrario la gente no apoya a los cobardes la gente apoya a los valientes a los que luchan y esta responsabilidad la tiene solo Gabriel Boric de la derrota del poderoso movimiento popular y progresista de Chile he dicho bien presidente ya para cerrar zona digital vamos a leer esta nota de la radio del sur pues habla sobre el presidente de Colombia Gustavo Petro confirmó datos claves sobre la compra clandestina del programa espía Pegasus unos aviones que estuvo el gobierno y los periodistas colombianos haciéndole seguimiento habrán retirado este dinero en efectivo clandestino e ilegal para pagar este programa de espía Pegasus que tiene origen israelí bueno yo he estado haciendo seguimiento a la investigación que se está haciendo en Colombia el presidente Petro de manera muy valiente ha estado haciendo esta denuncia verdaderamente impactante este sistema Pegasus no solo se ha utilizado para espiar dentro de Colombia a movimientos sociales a líderes políticos a autoridades colombianas se ha utilizado para conspirar también contra Venezuela y estamos muy interesados yo he dado las instrucciones a los organismos competentes para que coordinen con los organismos de inteligencia de Colombia y nosotros podamos tener acceso a los resultados que en Colombia las instituciones están realizando sobre esta denuncia de Pegasus que es apenas un elemento uno de lo que dejó el legado nefasto de Iván Duque nefasto para Colombia y nefasto para Venezuela Iván Duque que pretendió invadir el país con mercenario Iván Duque que pretendió asesinarnos a nosotros Iván Duque que pretendió con una supuesta ayuda humanitaria invadir a Venezuela por el Táchire por el occidente del país el Iván Duque que masacró las protestas justas del pueblo de Colombia así que esto Pegasus forma parte del legado nefasto de la ultraderecha paramilitar y narcotraficante que representa Iván Duque uno de los principales financiistas y propulsores de la ultraderecha fascista venezolana porque Iván Duque es como el padrino como la película el padrino Iván Duque es el padrino de la Machado y del viejito gozón que está en Europa González Urruti con este comentario picante a el segmento más economía adelante bueno con maduro más economía aquí estamos precisamente preparándonos para la feria internacional de La Habana y la feria internacional de Shanghai el nuevo mundo los Brits la feria internacional para llevar los productos muy apetecidos de Venezuela de gran calidad de una economía que reverdece y que va construyendo su vocación exportadora aquí tenemos a los productores aquí tenemos a Daniela Cabella presidenta de Marca País al ministro de Industria y presidente del Centro Internacional de Inversiones porque tenemos nosotros que fijar duro la pauta de una Venezuela exportadora insisto así como insistí en producir y autoabastecer a Venezuela con nuestras manos con nuestra tierra y lo logramos hoy insisto más que nunca en construir una Venezuela exportadora que sustituya importaciones que produzca calidad y que consiga nuevas fuentes de riqueza mucho más allá del petróleo con nuestros productos Daniela ¿cómo nos preparamos para esas festividades internacionales? Excelente presidente fíjese que desde el Instituto Marca País nosotros hemos impulsado la campaña del hecho en Venezuela que comenzó siendo realmente como con nuestros productos más identitarios los productos que tienen el certificado de indicación geográfica protegida que lo hacen muy venezolanos porque la semilla es nuestra la tierra tiene un pH específico un clima específico entre ellos bueno el café el cacao el cocuy el ron el ají margariteño hoy en día hay muchos productos que están en solicitud el aguacate de yaracuy por ejemplo el pan de táchira que son productos muy venezolanos por ahí comenzó esta campaña presidente pero hemos ido creciendo hemos ido creciendo paso a paso paso a paso y poco a poco porque si es hecho en Venezuela es mejor es mejor aquí trajiste mira bastantes productos de gran calidad así es por ejemplo fíjese y usted lo decía en algún momento la estrategia marca país se complementa de manera perfecta con la agencia de promoción de exportaciones nosotros de la mano de una empresa privada que se llama Pacific Seafood acabamos de exportar 140 toneladas aparte reactivando el puerto de Guanta de pescado Tajalí lo cual para nosotros es una un gran logro directamente desde Guanta hasta China y todo esto por supuesto todo esto por supuesto en el marco de la feria que tenemos en Shanghai acá nos acompañan presidente de los productores tenemos a nuestros productores de cacao representación de Calipito ahora vamos a que saco el pescadito este este pescado está siendo exportado para donde para China presidente para China 140 toneladas langostino salvaje correcto el Tajalí y además tenemos todo esto que cubre el mercado nacional todos estos productos de la empresa Sifu camarones precocidos la cachúa sin piel que tal esta cachúa es hecho en Venezuela es mejor presidente mira mira esta esto es calidad mero churrasco de mero sin piel a esta hora que uno no ha comido lo que está es mira ladrando mira pulpo limpio el mejor pulpo del mundo aquí en Venezuela aquí tenemos Tajalí verdad bueno los productores de Tajalí donde están mis compadres venganse para acá el compañero Jesús Rojas que nos acompaña Jesús Rojas como está el proceso que me cuenta excelente presidente bueno este año tuvimos tu vienes de donde Jesús venimos de Cumaná de Cumaná la empresa está en Cumaná correcto tenemos una experiencia alrededor de siete años algo más de siete años y estamos en la empresa básicamente es una empresa de exportación luego de la pandemia pudimos hacer algunos productos como puede ver los productos para el mercado nacional han sido muy demandados excelente calidad cuidamos muy cuidadosamente la trazabilidad de cada uno de esos productos este Tajalí como se prepara este Tajalí entero limpio así lo pide el mercado chino que es muy apetecible el Tajalí que se está comiendo en China ahora es venezolano es correcto es venezolano como nos van a sacar de los britos si llega el Tajalí allá bueno para que ustedes vean como paso a paso vamos construyendo a mi me decía el comandante Chávez en su época teníamos la chequera petrolera el petróleo a ciento y pico sin sanciones se importaba todo me decía pero tenemos que construir la vocación exportadora de Venezuela Nicolás tenemos que irla construyendo paso a paso si tú produces un producto valga la redundancia aparta el 20% de ese producto y comienzas a construir la ruta la ruta el mercado chino es el mercado más grande del mundo seguido por el mercado de la India son las dos nuevas grandes potencias del siglo 21 la China y la India fueron las grandes potencias durante 800 años hasta que llegó el colonialismo europeo y llegó con las guerras con la división colonizaron la India dividieron China en el siglo 18 en el siglo 19 y ya en el siglo 20 se fueron independizando con Mahamad Gandhi la India con Mao Zedong la China y tomaron su propio camino y para que ustedes vean siempre dicen cuando hay un río ¿verdad? el río busca su cauce bueno la historia buscó su cauce y ya en el siglo 21 la China y la India serán de aquí en adelante las grandes potencias económicas tecnológicas y lo importante que son las superpotencias no colonialistas no tienen proyecto colonialista no tienen proyecto hegemónico por primera vez en la historia de la humanidad surgen superpotencias no hegemonicistas no colonialistas y eso vislumbra un mundo totalmente diferente que más nos tiene por aquí Jesús y son nuestros amigos y están en los 20 y están en la jugada bueno presidente no dar las gracias de verdad porque a través de su gestión pudimos lograr la certificación directamente de China y estos productos van ahorita al mercado chino directamente y tenemos que expandirnos ¿qué otro producto tenemos? Daniela fíjese de los productos nuestros muy venezolanos acá puede ver mire tenemos maní tenemos café tenemos miel tenemos ají margariteño derivado de ají margariteño ¿dónde? acá Moe Moe ¿qué es esto? eso es un culí de ají margariteño ¿verdad? y es riquísimo presidente porque es hecho en Venezuela vamos a ver esto se le echa la comida mira Silita no es todo un pedacito de cazabe nada más no con pan un poquito de pan así no es picante ¿no? no el ají margariteño no pica de hecho el ají margariteño tiene un y esto ya lo estamos exportando nosotros estamos participando con nuestros compañeros productores que nos van a acompañar a la feria de importaciones China en la exportación ¿quién produce esto? ¿ustedes? ¿no? mira vamos a ver no divino de verdad Daniela que esto está fuera de lo normal y esto va a la exposición de La Habana va a la exposición de Shanghai y ya Venezuela está en condiciones de exportar sus productos su café su cacao su chocolate los productos del mar de la acuicultura bueno aquí tenemos también fíjense sardinas en aceite vegetal estas las he probado son muy buenas ¿ah? a quien le gustan las pepitonas en salsa también ¿ah? también hay pepitonas en salsa sardinas en aceite de oliva muy saludable muy buena tenemos productos allá veo un café llamado Fruto Santo ¿de dónde es ese café de Boconó? ¿ah? no, este café es de Mérida de Santa Cruz de Mora también café bueno miren ¿cuántas marcas de café han surgido en este renacer de la economía? muchísimas casi 500 marcas hace 6 años la guerra económica y las sanciones nos llevaron a café cero ahora tenemos más de 500 marcas de café hecho en Venezuela en la tierra venezolana el renacer de la economía bueno vamos a sentarnos a conversar un rato el aguacate ah Daniel este aguacate ¿de dónde es? de Yaracuy presidente ellos están en solicitud de la indicación geográfica protegida de su certificado que además les da un valor agregado para comercializarlo en los mercados internacionales la solicitud ¿y quién entrega ese certificado? el SAPI presidente el SAPI bueno el SAPI acelérate SAPI mira aquí está ha sido un trabajo de la mano con el Ministerio de Comercio Nacional mira lo que hay por aquí ve esto a veces es cuestionado por los dietistas pero el doctor Baiter la recomienda ¿ah? el doctor Baiter recomienda la morcilla precocida carupanera la morcilla el chorizo parrillero pero Luis Colmenare también la recomienda ¿ah? ¿ustedes han visto a Luis Colmenare? ¿qué doctor Baiter? ¿qué doctor Baiter? ¿ah? Luis Colmenare mira lo que te tengo aquí el chorizo carupanero excelente bueno verdaderamente aquí también tenemos invitado especial al nuevo Ministro de Industria compañero Alex Saab Alex Saab Moran gracias presidente porque hemos venido articulando yo regresé el sábado ayer tuvimos una larga reunión revisando todo el parque industrial de Venezuela tuvimos de las 4 de la tarde como hasta las 8 de la noche revisando el plan industrial porque la labor exportadora de Daniela en la marca país y en la agencia exportadora toda la labor exportadora que se va facilitando ahora tiene que estar sustentada en un gran esfuerzo económico industrial y ayer estuvimos hablando a detalle el plan en primer lugar el plan para sustituir importaciones eso es vital para cualquier país lo comprobé ahorita en mi conversación con el presidente Vladimir Putin si a nosotros nos aplicaron 930 sanciones a Rusia le aplicaron 10 mil sanciones y el presidente Putin me dijo bueno nos obligaron a sustituir importaciones y los productos que nos negaron en el mundo empezamos paso a paso a producirlos en Rusia y Rusia pasó a ser ahora la quinta economía del mundo después de 10 mil sanciones yo le dije nosotros somos un país más modesto pero también estamos haciendo un milagro económico con un plan un plan primero sustituir importaciones es clave fundamental producirlo todo en Venezuela y se puede tenemos un buen parque industrial con buena tecnología del sector privado del sector público solamente el sector público tiene más de 500 empresas verdaderamente tenemos nosotros que revisar como estamos revisando todas las empresas sustituir importaciones y luego desarrollar con mucha fuerza la vocación exportadora de todo el parque industrial de Venezuela es otra de las orientaciones que he dado en el marco del plan de la 7T la T número 1 que es la transformación económica de Venezuela desarrollar la vocación exportadora sostenible ya tenemos la ruta ya tenemos los países ya tenemos los mercados ahora Alex Daniela hay que producir hay que producir y producir Alex que me puedes decir anúnciale algunas cosas aquí a los venezolanos así es presidente con sus orientaciones vamos a fortalecer la industria nacional tenemos como usted bien decía la infraestructura tenemos tecnología tenemos el capital humano y lo más importante tenemos el mercado interno nosotros estamos importando por lo menos alrededor de unos 8 mil millones de dólares en productos del área no petrolera que muchos de ellos son exonerados hoy en día de impuestos nuestro parque industrial tanto público como privado puede suplir ese mercado entonces siempre lo principal cuando uno va a ser una empresa lo que busca inicialmente es ver si hay el mercado entonces paso número uno tenemos el mercado tenemos el mercado interno y tenemos que atenderlo con nuestras industrias eso va no solo a fortalecer las industrias va a fortalecer nuestra economía va a evitar la salida de divisas para importaciones que pueden ser utilizadas en el país en lo social en infraestructura y en todas las áreas y de ahí profundizar en tecnología en innovación transformar las empresas y proyectarnos para ser líderes en Latinoamérica como un país exportador correcto fíjate es muy importante lo que tú acotas hoy Venezuela tiene un mercado interno otra vez recuperado y fuerte como lo hicimos como dijera Daría Darío Viva haciéndolo con las ideas claras con los planes claros superando las distorsiones de una guerra económica brutal que cada cierto tiempo la derecha pretende retomar pero que por fases vamos nosotros rebanando acabando con las posibilidades de hacerle daño económico a la economía ya nosotros sacamos en lo fundamental a la economía de la diatribe del conflicto político y afortunadamente hemos hecho buenas migas buenas muy buenas relaciones de diálogo de trabajo con resultados concretos con todos los actores económicos con todos los empresarios del país los empresarios del país pequeñitos pequeños medianos regulares grandes grandotes nacionales internacionales saben a esta altura que cuentan con nicolás maduro moro como presidente para apoyar el desarrollo económico de todas sus empresas y en un todo de la economía nacional lo saben lo saben los emprendedores lo saben las emprendedoras entonces hay que sustituir con un buen plan que arranca el 10 de enero les suena el 10 de enero este plan arranca el 10 de enero yo no sé donde se va a juramentar el viejito gozón si en españa en washington el plan de él es el plan me llama de las 7t también de los 7 tragos dice yo lo que sé es que hay una sola asamblea nacional en venezuela hay un solo poder legislativo el poder legislativo presidido por el diputado jorge rodríguez ya me hizo la invitación y el 10 de enero iré con millones de hombres y mujeres del pueblo a juramentarme como presidente constitucional de venezuela para el nuevo periodo con mi agenda concreta de acción con el plan entonces hay que sustituir importaciones una obsesión vamos a plantearnos como una obsesión seguir satisfaciendo un mercado interno fuerte con producto nacional por ejemplo todos los créditos que se dan a los emprendedores y emprendedoras hay que garantizarlo Johan Delcy allá en Vietnam Delcy en Vietnam son las 7 de la mañana 8 de la mañana más o menos ¿verdad? entonces Delcy toma nota hay que garantizarle a los emprendedores a las emprendedoras que son un gran motor de la economía no solo el dinerito del crédito sino garantizarle el producto nacional para que ellos no se tengan que voltear y esperar importaciones para los productos que ellos realizan ¿verdad? porque uno de los grandes motores de aquí en adelante es generar miles de miles de emprendimientos para que la gente produzca sus propias actividades ¿qué me dice Daniela? así es presidente fíjese usted dio una orden que para nosotros la catamos de inmediato que es la desburocratización de trámites hacia nuestros productores nuestros emprendedores nuestros empresarios dentro de la campaña del hecho en Venezuela se ha creado una mesa de trabajo conjunta con diferentes entes que tienen que ver con el proceso productivo INSAI INN ZUNAGRO SENCAMER SENIAT que han permitido precisamente la simplificación de trámites para que los productos entren al mercado pero además son productos de altísima calidad presidente y son productos que como usted dice no ha sido un milagro porque lo califican de milagro ha sido un plan estratégico de recuperación económica presidido por usted por nuestra vicepresidenta y que ha hecho que la economía de Venezuela se estimule y continúe creciendo la campaña de hecho en Venezuela ha sido un poco de eso de la mano del Ministerio de Comercio Nacional y ahora pues encaminados a que nuestros productos de altísima calidad porque esto se ha convertido sin querer queriendo en un sello sectorial que demuestra la altísima calidad de nuestros productos ahora se encaminen hacia los mercados internacionales nosotros vamos a participar ahora en el mes de noviembre en tres grandes ferias la primera en Cuba en La Habana la feria de La Habana del 4 al 9 de noviembre la segunda en Shanghai la feria de importaciones de Shanghai del 5 al 10 de noviembre y vamos a participar en Turquille en la Musiat del 26 al 29 de noviembre todos pues mercados aliados de Venezuela con relaciones bilaterales fuertes que usted ha construido y que lo demostró en su reciente viaje internacional y que sabemos que tiene los brazos abiertos para recibir pues con la mejor energía todos los productos de altísima calidad que Venezuela va a enviar a estos mercados internacionales correcto fíjense ustedes las puertas del mundo abiertas del nuevo mundo del 4 al 9 de noviembre La Habana feria internacional de la economía vamos a llevar la mayor cantidad de empresarios sé de muchos empresarios venezolanos pero muchos que quieren ir a invertir en la economía cubana a apoyar a la revolución cubana y además seguir construyendo una economía compartida de producción y de comercio compartido en segundo lugar tenemos del 5 al 10 de noviembre casi paralela la feria internacional de Shanghái Shanghái una ciudad impresionante una región impresionante que es la punta de lanza del desarrollo histórico que ha logrado la China y luego tenemos ahí mismo en Turquilla estuve reunido con nuestro hermano mayor el presidente Erdogan extraordinario de verdad si ustedes vieran las relaciones de confianza de respeto de cariño mutuo que tenemos el presidente Erdogan y yo de verdad se asombrarían yo se lo decía a él esas relaciones de afecto de respeto de confianza de unión que tenemos nosotros los dos presidentes son la expresión del amor que siente el pueblo de Turquilla por el pueblo de Venezuela y del respeto también la admiración del pueblo de Venezuela por el pueblo de Turquilla así que vamos a La Habana vamos a Shanghái vamos a Turquilla vamos a exportar vamos a producir y a terminar un año 2024 de buenas noticias para la economía de Venezuela y ahora nos vamos con el segmento con Maduro más ciencia adelante nos encontramos en la Estación Hidrobiológica de Turquialismo en el Estado Tucle que pertenece al Instituto Hidrográfico de Venezuela un ente que también pertenece a la Universidad de Oriente hemos recuperado un espacio que tiene mucho que dar a la gente profesores de la Universidad de Oriente con más de 30 años de experiencia que han dado vida a los que nosotros conocemos hoy como un paquete tecnológico de tal manera de ponerlos a práctica y mejorarlos en el movimiento de producción de Medellín para que pueda ser aprovechado por la gente para que pueda ser transferido ese conocimiento a la gente con el poder y que este sea un entrenamiento replicante para todo este tipo de proyectos a lo largo de nuestras costas no solo en el Estado que podría estar muy bien en el Estado Miranda en el Estado Falcón en el Estado Sur el primero llegó en el año 2012 para el cultivo de la ostra perla pintada en Bricata en el cual se hizo un manual tecnológico que está aprobado por la FAO ahora con este nuevo proyecto se va a implementar lo que se hizo esa vez con una especie diferente que es el mejillón perna perna tiene el mismo ciclo reproductivo de la pintada en Bricata y el cual ya se ha probado en experiencias anteriores que hemos hecho aquí que es un excelente divalvo para cultivo excelente proteína animal para que los pescadores del Estado Sucre cuenten como una fuente alternativa de proteína para su alimento acá está resumido todo el proceso que hacemos acuérdense que esto es un cultivo piloto en el que vamos a probar con varias poblaciones de la costa sur del Golfo de Cariaco la producción del mejillón con varias poblaciones costeras de pescadores primero la maduración de los mejillones luego que están maduros inducimos el desove macho y hembra ellos son sexos separados y una vez que tenemos los ovocitos los fecundamos con el espermio y comienza el desarrollo envionario y larvario en la parte plantónica porque son larvas nadadoras una vez que se llega a la etapa de Pedi-Belliger que es ya la parte de fijación ya dejan de nadar se fijan y vamos a la producción de las por larvas estas por larvas las vamos a entregar entre 2 y 3 centímetros de talla a los pescadores en estos tanques tenemos la capacidad de producir unos 20 millones entre 18 y 20 millones de larvas si tomamos en cuenta algo de mortalidad en esta estación puesta otra vez en acción para producir todas estas semillas maduro más bueno ahora vamos al segmento de la ciencia la ciencia la economía la ciencia la cultura tres fuerzas que motivan mucho el desarrollo eminentemente humano de este siglo y que van de la mano la ciencia la gran misión ciencia y tecnología Humberto Fernández Morán todos los días dan pasos todos los días es más nos falta tiempo y espacio para difundir todos los logros diarios que miles de científicos y científicas del país todos los días construyen hay que ver la voluntad y la fe que tienen en Venezuela no sé cuántos profesores investigadores llevamos un registro de más de 40 mil científicos y científicas de Venezuela de la más alta calidad y estándar mundial ahora hay que articular todos sus proyectos al desarrollo de la vida social económica de la vida del país como se está integrando y además con la inauguración pronto de la universidad de las ciencias Humberto Fernández Morán Venezuela va a dar un salto de aquí a la luna a Marte en la calidad de la formación y en la integración del conocimiento científico del país porque la universidad de las ciencias Humberto Fernández Morán será el gran espacio de articulación del conocimiento y la ciencia venezolana pone al mundo además aquí están unos invitados especiales que quiero saludar la vicepresidenta de ciencias ministra profesora Gabriela Jiménez el director del instituto venezolano de investigaciones científicas profesor Alberto Quintero la profesora Mayre Jiménez directora del instituto oceanográfico de Venezuela el profesor Luis Felipe Freites Balbuena licenciado en biología marina egresado de la universidad de oriente cumaná y coordinador de investigación de la estación hidrobiológica de Turpialito en el golfo de Cariaco y el profesor Maximiano Ibero Paulino Núñez Picasso de los Picasso de aquellos si ah excelente licenciado en biología marina porque nos vino a presentar algo maravilloso que ya ustedes veían en el video de arranque del segmento ciencia y que quisiera que ellos mismos lo pudieran explicar adelante profesora Gabriela Jiménez buenas noches presidente un saludo a nuestro pueblo muchísimas gracias por la invitación nos encontramos con un proyecto maravilloso que refleja más de 30 años de experiencia de científicas y científicos y profesionales que nos acompañan el día de hoy a 3 kilómetros de la ciudad de Cumaná se encuentra en la encenada en el golfo de Cariaco Turpialito una estación hidrobiológica de investigación para generar nuevas tecnologías desde las ciencias del mar el estudio presidente de la biodiversidad social del golfo de Cariaco las capacidades productivas y cómo esta tecnología esta técnica este método puede ser transferida a la comunidad de pescadores a las asociaciones de productores para hacer desde los espacios acuáticos un espacio para potenciar las capacidades en la acuicultura nacional en esta experiencia presidente se acompañó también a la universidad de oriente a los científicos y científicas que nos acompañan y al instituto venezolano de investigaciones científicas IBIC así como a la oficina de ciencia y tecnología del estado sucre de Venezuela para qué para recuperar esta estación hidrobiológica que forma parte de un espacio de investigación pero también de formación de talento humano que desarrolla nuevas tecnologías en la producción acuícola particularmente para la reproducción de mejillones pero también presidente investigación científica que está reflejada en la producción también de ostras perleras y otras técnicas también como microalgas estas capacidades científicas presidente se convierten al final en una plataforma tecnológica para transferir a los espacios productivos de pescadores y yo quisiera que las científicas y los investigadores que nos acompañan especialistas de más alto nivel científico que se dedican también a la formación del talento humano a la publicación de información técnica de alto nivel y que hoy presidente estas tecnologías ya se usan en México en España y en Brasil gracias al trabajo que ellos también han realizado que ellos les cuente su experiencia y que además puedan también motivar al pueblo venezolano desde la ciencia y la tecnología que hacemos en función de nuestras capacidades de un pueblo extremadamente inteligente y con una voluntad de desarrollar bienestar desde el conocimiento Bueno, bienvenido de la estación hidrobiológica Turpialito en el Golfo de Cariaco ¿Cómo van todas estas experiencias tan hermosas que nos describe la ministra? Adelante Bueno, buenas tardes señor presidente Yo soy la directora del Instituto Oceanográfico de Venezuela el único que hay en Venezuela y esa es la estación hidrobiológica de Turpialito dedicada al cultivo principalmente de cultivo de bivalvos marinos pero también de microalgas que constituye el alimento de estos cultivos ¿verdad? Si vamos a cultivarlo pues tenemos que tener su alimento también porque cuando ellos nacen son como como todo el mundo cuando nace buscando comidita ¿verdad? Entonces en esa estación se va a desarrollar un paquete tecnológico que se implementó en el año 2013 con otro bivalvo la ostra perlera pintada imbricata y se desarrolló un paquete valga la redundancia que está aprobado por la FAO o sea nosotros ahorita vamos a poner vamos a implementar ese paquete en la referida estación con la finalidad de producir el mejillón para que los bancos naturales que están en la zona de Paria no estén predados continuamente y se pueda extinguir esta especie de importancia de gran importancia comercial correcto la idea es que se produzcan mejillones en el golfo para cuando haya la veda de la sardina y de otras especies pues el pueblo tenga otra proteína barata este comestible para compensar una con la otra el doctor Luis Freites aquí a mi lado es el especialista en este tipo de cultivos marinos y él le va a hablar un poco más especializado este proceso profesor Freites Balbuena usted profesor ese apellido donde viene los Balbuena no son del Zulia si mi papá de Ambrosio Cabima y mi mamá de El Empedrao de Maracaibo y ahora estás tú en Cariaco me fue a estudiar biología marina allá a oriente y me quedé pero estás hablando maracucho si me hablas en maracucho te hablo en maracucho cómo marcha este proyecto y cuál es su articulación con las comunidades de pescadores si el proyecto el proyecto debería hablar más bien ahorita el el máster Paulino porque él es el jefe del proyecto y sería bueno que él diera también su punto de vista yo lo que sí le puedo decir es que vinimos a agradecerle a usted a la ministra a viceministro Alberto Quintero por el apoyo económico y espiritual porque nos hemos sentido abrazados por ustedes para desarrollar este proyecto nosotros estamos desarrollando el cultivo de biología marina en Venezuela casi nadie lo sabe desde los años 70 y ya hemos desarrollado los paquetes tecnológicos completos hacemos cultivo integral o sea nosotros maduramos sexualmente los mejillones los inducimos al desove obtenemos óvulos espermios hacemos la fecundación desarrollo embrionario larvario semilla hasta talla comercial todo el proceso completo todo el proceso completo se pudiera hacer también no integrar o sea solamente colocando colectores en el ambiente y ahí se fijan los mejillones y luego se lleva hasta talla hasta talla comercial le digo que el mejillón perna a perna nuestro en 6 meses tenemos talla comercial cuando en España necesitan por lo menos 15 meses a 16 meses porque está el invierno y en ese tiempo no crece en tal o sea tenemos una pudiéramos tener una producción bastante importante en el golfo de cariaco y que influye en ese periodo que es más adelantado en Venezuela o en el mar caribe que incluye que influye por qué influye ese periodo porque crece más rápido por la calidad del alimento que tenemos en el golfo de cariaco de hecho nuestras microalgas naturales son muy ricas en ácidos grasos y eso son lo que le da el sabor excelente tanto a los peces como a los medellones entonces tenemos desarrollados 6 especies de bivalvos los paquetes tecnológicos para producirlos integrantes y estamos pensando que en el Zulia en la boca del lago de Maracaibo pudiéramos producir también grasostria virginica que es una ostra que tiene mucha potencialidad y se pudiera hacer un cultivo también oye buenísimo toma nota rabriela Alberto y aquí tenemos al profesor miren el nombre Luis Felipe no perdón Maximiano Ibero Paulino Núñez Picasso ¿esos tres nombres quién te los puso? bueno soy de origen español mi padre bueno nació en España pero se crió aquí prácticamente ¿en qué parte de España? mi padre es gallego bueno era gallego los dos Núñez y Picasso y mi madre de la mancha el Picasso es de mi madre tu madre es de la mancha sí allá estuvo Chávez una vez sí y ese Picasso ¿qué relación tiene con con el famoso Picasso? bueno tengo una buena relación aparentemente la familia pero no es no es tanto directo bueno pero tú eres artista pero de la ciencia ¿qué me cuentas Núñez? mire ante todo agradecido por estar aquí por todo el equipo me encuentro coordinando este proyecto de gran importancia tiene impacto social tenemos cinco equipos de trabajo muy importante por los investigadores que trabajan aquí incluyendo los profesores que tenemos aquí presentes y tiene un impacto social muy importante en la parte de producción tenemos un equipo sociocultural que está trabajando con las comunidades y ya tenemos cuatro comunidades seleccionadas en las cuales ya se le ha llegado la inducción y tenemos también el equipo digamos de producción y engorde encabezado por la parte de FIDADES que es también de la gobernación y que ya se ha llevado la inducción y estamos ya prontos a la producción hemos tenido algunos pequeños inconvenientes pero ya los estamos solventando pero lo más importante es que bueno que estos equipos ya también tenemos un equipo de monitoreo ambiental que está evaluando todo el golfo de Cariaco y estamos también tomando en cuenta la parte de impacto ambiental entonces bueno este trabajo es multidisciplinario y tenemos también varias instituciones involucradas entonces bueno este lo más bonito de todo que yo veo es que es la ciencia al máximo nivel de conocimiento venezolano puesto al servicio del desarrollo económico y social de la gente es la ciencia aplicada el conocimiento al máximo nivel de nuestros biólogos científicos Venezuela tiene mucha fuerza en el conocimiento en su ciencia ahora tenemos una gran misión la gran misión que lleva el nombre de nuestro gigante Humberto Fernández Morán que dice el director de Libby ¿cómo te sientes con estos proyectos y cómo avanzan en todo el país los proyectos de la ciencia aplicada al desarrollo? avanza paso firme presidente avanza rápido esta gente maravillosa llena de mucho conocimiento recuerdo la primera vez que los visité ¿tú eres oriental también Alberto? yo soy gocho ¿tú eres gocho? yo soy gocho yo soy gochito pero oye tiene pinta oriental ¿verdad? bueno bueno presidente la pegó porque mi papá era merideña y mi papá era de río caribe de carúpanos o sea que así la pegó ¿tu papá era de dónde? de carúpanos pero tengo familia de carúpanos un oriental infiltrado en Mérida sí, sí, sí por eso que la gente me pregunta gocho negro como que no cuadra mucho bueno sí soy sí soy bueno presidente encantado de trabajar con esta gente ellos la mística que tienen el ánimo la magia para trabajar las cosas todo lo que he aprendido de ellos para mí ha sido espectacular quiero agradecer a la ministra al FONACI a usted mismo a todos los que han apoyado esta iniciativa porque esto es ciencia esto es ciencia aplicada esto es llevar el conocimiento a la gente como controlando ciertos parámetros de luminiscencia temperatura salinidad se puede cultivar una especie en cautiverio para hacer para el provecho de la gente de verdad que ha sido una experiencia maravillosa y bueno es parte de la gran misión ciencia Humberto Fernando Moral y vienen muchas cosas más no solo en el área acuícola y muchas otras iniciativas pero en el área acuícola hay otro proyecto que ha aprobado la ministra que forma parte de la red de producción acuícola porque es importante pensar en la acuicultura la sobreexplotación de la especie no lleva a un buen destino hay que incentivar la acuicultura en el país que la gente se apropie de eso y que lo exponga y lo desarrolle estos paquetes tecnológicos deben conocer la gente para que agarre fuerza para que agarre vuelo y sea de dominio de todo el mundo es así ¿qué dice Gabriela? Presidente lo que planteaban los investigadores la doctora Mayre y Alberto tiene que ver con la transferencia de tecnología 100% horizontal a nuestros pescadores son experiencias gratuitas de acompañamiento de vigilancia ambiental pero además el aporte de producción de proteína animal para el pueblo cuando estemos entonces en el proceso de pesca de la sardina luego vamos al tiempo de vera luego nos toca meternos con los mejillones y ver inclusive que esto puede ser un producto de exportación hoy China es el mayor exportador de mejillones del mundo sigue España estuvo también Dinamarca en esta agenda pero hay países de América Latina y el Caribe que se han incorporado se incorporó México se incorporó también Brasil para nosotros es una oportunidad teniendo estos espacios acuáticos y toda nuestra costa y la potencialidad de la organización de nuestros pescadores con el Ministerio de Pesca y Agricultura transferir nosotros conocimiento transferir tecnología es potenciar la capacidad productiva del país es premiar el talento nacional es construir cadenas productivas de valor desde la ciencia desde el espacio universitario esta es una agenda universitaria científica productiva que toca directamente a la comunidad del pueblo venezolano y yo creo que eso es el valor agregado cuando hablamos que esto es una transferencia horizontal que aquí nadie está pagando ningún dólar ningún euro por la transferencia de tecnología sino que va a ir directo de esta experiencia que es una estación que está allí localizada a tres kilómetros de Cumaná a la comunidad de pescadores en el Golfo de Cariaco a la comunidad a la frontera y toda esta organización en donde ya cuatro comunidades de pescadores recibieron la primera parte de formación y luego van a recibir las semillas para colocar en producción los mejillones creo yo que ahí está la oportunidad de apropiarnos socialmente de las tecnologías y hacer ciencia también desde el punto de la innovación social la innovación social y la transferencia de tecnologías para nuestro pueblo creo que es una misión que viene a transformar también la práctica científica venezolana y que nos integra a todos como comunidad a todos como pueblo bueno felicito a nuestra ministra a la gran misión ciencia y tecnología a los científicos a la científica todo el apoyo a la ciencia la ciencia que transforma la ciencia que crea la vida nueva la ciencia aplicada al desarrollo del país lo felicito les agradezco mucho aquí está la directora del instituto cenográfico bueno primero primero que las aguas del oriente venezolano son unas aguas ricas ricas en nutrientes donde los moluscos verdad los bivalvos no necesitan que le echemos nosotros alimentos ellos su alimento lo tienen del mar entonces por esto esto es un cultivo muy productivo porque no necesitamos invertir en alimento verdad y otra cosa muy importante que no puedo dejar de decirle es que este paquete tecnológico se implementó en Chile y en Brasil una vez que fuimos a un congreso nos invitaron a ver unos cultivos el profesor Freite le preguntaron él le preguntó ¿cómo pusieron ustedes esos cultivos aquí? y los de allá sacaron el librito con lo que ustedes hicieron en Cumaná esto lo estamos implementando bueno la felicito vamos a tomarnos una foto para recordar este momento tan bonito aquí me trae unos puntos de cuenta la ministra ¿qué me tienes ahí? tenía unas cosas me dijo así con señas que tenía unas carpetas como no soy escaparate de nadie vamos a ver qué me trajo por aquí se puso nerviosa vamos a tomar una foto pues vente por aquí profesora Picasso ponte a mi lado Picasso estoy entre famoso bueno vamos a dar un aplauso a estos científicos a estas científicas que Dios bendiga la ciencia y seguimos avanzando vamos al segmento con Maduro Más Cultura adelante llamo 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 Oh, eh, oh. Oh, eh, oh, eh, oh. Oh, eh, oh, eh, oh. Oh, eh, 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 oh, eh 43 pueblos indígenas. 43 pueblos indígenas. 44 pueblos indígenas. 44 pueblos indígenas. 44 pueblos indígenas. Alejandra Loyola, bienvenida Alejandra. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de todo el pueblo, los pueblos indígenas de Venezuela, estamos muy orgullosos de que usted siempre nos represente, porque usted es el único presidente que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y todo el poder originario de Venezuela lo acompañamos. Aquí vemos, como verás, la esencia de la pureza del poder originario, color blanco. Buenos augurios, buenas noticias para usted. Una puerta se le cierra, miles se les abren. Así es, gracias. Gracias, gracias. La verdad que es un mensaje muy bonito. Capitana Alejandra es capitana del pueblo Pemón, precisamente del pueblo que ejerce la custodia sobre la Abuela Cueca, la piedra de la Abuela Cueca, que afortunadamente se logró recuperar luego de años de gestión, de lucha, recientemente hicimos un pase y con la participación de Ernesto, nuestro ministro de Cultura, se logró inaugurar el Museo de la Abuela y el Abuelo Cueca. ¿Qué puedes contarme de eso, Alejandra? Ernesto, aquí conversadito, bienvenido a los dos. Gracias, señor presidente. Ocupé Curumán. ¿Qué dijiste? Muchas gracias. En efecto... El pueblo Pemón, Alejandra, de acuerdo a los estudios, conocimientos que ustedes tienen, ¿de cuántos años estamos hablando de la existencia del pueblo Pemón en sus tierras originarias? Bueno, históricamente, según las leyendas de nuestros abuelos, el pueblo Pemón nace ancestralmente y milenariamente desde que se crearon nuestros padres, Caco y Güey. Desde ese momento inicia el origen del pueblo Pemón. Estamos hablando de miles de años. Miles de años. Desde Huaycaipuro. Ya en estas tierras. Así es. Y verdaderamente, toda esa fuerza originaria, como lo hemos dicho siempre, pero como recordamos el 12 de octubre, estamos en el mes de la resistencia indígena, esa fuerza originaria nos pertenece a nosotros, de ahí venimos nosotros. Verdaderamente, es la civilización originaria. Llegó la barbarie del colonialismo europeo con su barbarie a destruir. Eso lo dijimos con mucha fuerza, Ernesto. El 11, 12, 13 de octubre, en el debate que siempre se abre. Y creo que tuvo un gran impacto, inclusive en Europa, inclusive en Madrid, en España, porque la ultraderecha española, aliada y madre de la ultraderecha fascista venezolana, que además es racista, de los apellidos, de los Machado, de los Capriles, de los López, de los Borges, ellos son racistas, ellos son los herederos de la colonia. Y como herederos de la colonia, son directamente vinculados a la ultraderecha. Entonces, la ultraderecha española, el PP y Vox, dos partidos políticos de la ultraderecha, hijos de Franco, hijos del colonialismo, ellos dicen en sus discursos que la llegada del colonialismo español fue la llegada de la civilización para civilizar a los bárbaros. O sea que nosotros éramos bárbaros. Y nosotros repostamos y dijimos, es al revés. Nosotros fuimos y somos la civilización humana. Y los bárbaros fueron ustedes, que con la barbarie exterminaron a millones de seres humanos que vivían pacíficamente aquí. Creo que eso tuvo una pegada tremenda. Porque el primer efecto es que se retiraron del debate. No quisieron más hablar del tema. Así que tenemos que defender nuestras verdades, Ernesto. ¿Qué haces por aquí en este programa? Cuéntame. Me invitaron. Porque casualmente, el Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida, en su quinto capítulo, coincidió con el mes de la resistencia indígena y la descolonización. ¿Dónde fue este quinto capítulo del festival? En el estado Bolívar, de donde viene Alejandra, en el estado Amazonas, y en el estado del Tamacuro, los tres estados... Un eje clave de nuestra Guayana. Así es, y que tienen además una presencia cultural, humana, de nuestros pueblos ordinarios, muy marcada. Entonces han sido varios días, desde el jueves pasado, incluyendo aquí en la casona cultural, aquí en la Nazoa, en Caracas, una vitrina para mostrar esa diversidad cultural. Porque fíjese, presidente, parte del colonialismo se basó en crear una categoría llamada indio, que corresponde más bien a la India, pero que en idioma castellano designa los pobladores originarios de estas tierras. Pero resulta que incluso el pueblo pemón, son varias etnias, son varios grupos. Taurepan, por ejemplo, en el caso de Alejandra. El Taurepan, Camaracoto y los Arecunas. Correcto. Y todos son el pueblo pemón. Se hace llamar el pueblo pemón. El mismo pueblo pemón. Porque la palabra pemón, designan la palabra, es persona. Palabra pemón significa persona. Civilización, humana, persona, para que ustedes vean, milenaria. Los Guarao, que están en las costas nuestras, los Cariña, en fin, los Jibi en el Amazonas. O sea, aquí hubo una diversidad de pueblos que incluso se tuvieron que mover de sus lugares originarios ante la llegada del europeo, porque buscaron salvar sus vidas. Entonces, cuando uno se aproxima en el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, hay un conocimiento interesantísimo sobre la distribución espacial de nuestros pueblos originarios. Hay pueblos caribe que tuvieron que huir a las montañas, por ejemplo, porque los europeos los empujaron hasta allí. Y el ministro Osuelo Orca, presidente, en el marco del mes de la resistencia indígena, nos ha dado una muy buena contribución a la memoria histórica con la construcción de ese museo que usted hacía referencia, el museo de la Abuela Cueca, que recoge la lucha de 20 años de este pueblo pemón, acompañada por el comandante Chávez y luego coronada por el gobierno que usted preside, el gobierno bolivariano, con la devolución de la Abuela Cueca, la repatriación, el 16 de abril del año 2020. Estábamos en fea, pandemia. Estaba arrancando la pandemia, Alejandra. ¿Cómo recuerdas tú esos días? Bueno, para nosotros fue algo histórico, porque desde que se levantó la piedra cueca, que fue el día 20 de enero del 2020, a nosotros, nuestro canciller en ese entonces, estaba nuestro hermano, Jorge Arriaza, nos informa sobre ya el trabajo que inicia en conjunto con el gobierno bolivariano. Gracias, señor presidente. Estaba usted al pendiente de nosotros. Y bueno, fue en un momento bastante sensible para todos nosotros, porque estábamos entrando en la pandemia. Más sin embargo, con los consejos de nuestros ancianos, que nos pedían fuerza, fortaleza espiritual, nos pidieron que teníamos que seguir manteniéndonos a través de los cantos y la danza, las creencias y las prácticas ancestrales, para poder nosotros proteger a todo el pueblo venezolano por esta enfermedad que venía en camino. Y desde la Gran Sabana, cuando llega ya a Puerto Guanta, el 16 de abril del 2020, para nosotros fue de verdad que un día de júbilo, porque hubo un fenómeno natural en la Gran Sabana, donde las golondrinas anunciaban que llegaba a nuestra patria la salvación nuevamente, y eso lo traía era la Abuela Cueca. Entonces, el día 20 de abril del 2020, también acompañado de nuestro ciudadano ministro, y bueno, de los que partieron en ese entonces, el ministro Barbera, como ministro de Ecosocialismo, ellos nos acompañan a celebrar ese día de júbilo. Y bueno, todavía estábamos en el proceso más fuerte de la pandemia, y los abuelos lo que decían era, nosotros, nosotros no vamos a morir, porque a través de una revelación, a la Abuela Lucía Rivero, que en este momento está en vida, a ella se le reveló diciendo que a los hermanos indígenas no les iba a pasar nada. Y nosotros confiamos en esa revelación de la Abuela. Quiere decir que todo el proceso espiritual, nuestras creencias se mantienen vivas a través de la obediencia que nosotros le rendimos a nuestros abuelos. Pasaron dos años, señor presidente, donde tuvimos que resguardar a nuestra Abuela Cueca por temas de seguridad, porque a veces, este, habemos grupos que no aceptamos de que las creencias son reales. Hay que respetar. Y de que las creencias deben persistir de generación en generación. Así es. Y es una lucha donde todos los pueblos indígenas de Venezuela deben seguir fortaleciendo esa voz que viene milenariamente de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y es la voz que llevamos por dentro. Sí. Y bueno, ya, gracias a su gestión, señor presidente, y todo el acompañamiento de nuestros ministros competentes en la materia, el día 14, 14 de octubre, se inauguró el Complejo Cultural Museo Abuelos Cuecas. Excelente, vale. En medio del arranque del festival. ¿Ah? Ernesto. Correcto. Presidente, usted mencionaba el mundo al revés. ¿Verdad? Y allí en ese museo, aledaño a la abuela, uno puede mirar muy claramente ese contraste del mundo al revés. Porque resulta que el artista alemán que se llevó a la abuela, la secuestró, la colocó al revés de como ella naturalmente estaba en la Gran Sabana. Así, al revés, la pulió para la cosmovisión de los indígenas, la despellejó al pulirla y la colocó hacia el revés. Pasó al revés 20 años. Luego, al traerla de vuelta, al repatriarla, ellos decidieron que tenía que volver a colocarse tal cual había estado por siglos. y entonces hoy día uno puede ver la parte pulida hacia abajo y la parte no pulida hacia arriba y las inscripciones hechas por el artista alemán están al revés. Pero lo al revés fue lo hecho por el alemán, por el europeo y no lo que la naturaleza mostraba en estado natural cuando él se llevó la piedra. Algo muy simbólico, pues al revés están ellos. Lo que estamos al derecho somos nosotros y hay que avanzar en el rescate de toda nuestra identidad, de todas nuestras raíces. El proceso bolivariano es un proceso Alejandra ejemplar de Ernesto en el rescate de nuestras raíces y la gran misión Viva Venezuela mi patria querida que tiene una consigna los poderes creadores del pueblo es una gran misión para potenciar la identidad de nuestro país. Yo siempre he dicho que la mayor vacuna a la desculturización a la colonización de las mentes sobre todo de los niños de las niñas de la juventud y de todo el pueblo la mayor vacuna frente a esos virus malignos es nuestra cultura son nuestros valores es nuestra poesía es nuestra forma de ser pensar es nuestra rebeldía si nosotros reposicionamos recolocamos visibilizamos con fuerza la diversidad de la expresión cultural de lo que es la identidad nacional venezolana y nuestra identidad latinoamericana caribeña tenemos la gran fortaleza para integrarnos a este mundo de hoy el proceso el proceso de colonización ahora es más peligroso porque parte de la colonización de las mentes parte de la destrucción de los valores culturales de la identidad de la forma de ser de los pueblos ya no importa nada ya no importa ni tu nacionalidad ni tu música ni tu forma de ser ya no importa inclusive la humildad que tienen nuestros pueblos no todo lo que importa es lo que aparece aquí mira pim pum pa pim pum pa el veneno que a veces nos lanzan por aquí y países como Venezuela hoy son sometidos a campañas de guerra psicológica que inclusive otros países no tienen a través de Instagram Facebook Tik Tok y a los niños y niñas a través de los videojuegos ustedes sabían cuidemos a los niños a las niñas porque a través de los videojuegos le están metiendo un poquito de todo pero nada bueno Alejandra a través de los videojuegos no es que yo esté contra los videojuegos no quizás hay que construir videojuegos para la vida para la diversión para disfrutar pero es que a través de los videojuegos ¿verdad Silita? a través de los videojuegos ya no es solamente a través de Tik Tok que le meten los antivalores del consumismo del individualismo de la violencia de la pornografía no también tengan cuidado porque a través de los videojuegos se mete mucho pederasta ¿ustedes sabían? cuiden pues los videojuegos tienen unos chat que los muchachos están divirtiéndose y de repente en el chat se le mete a alguien y le ofrece dinero le ofrece juegos le ofrece cosas ¿ah? señor presidente ustedes saben de lo que estoy hablando ¿verdad? yo estoy muy bien enterado de todo eso entonces yo digo ¿cuál es la mejor vacuna? la mejor vacuna ante la pandemia de los antivalores de la desintegración familiar de la droga la pornografía la violencia ¿cuál es la mejor vacuna? nuestra cultura nuestra identidad ¿qué dice Ernesto? usted sabe que que ahora eso incluso se estudia como carrera la programación para digamos el diseño la programación de juegos de video entonces podríamos impulsar uno en el marco de la gran misión video de Venezuela mi patria querida un primer videojuego que sea rescata a la abuela cueca y entonces a los niños lo ponemos a jugar de cómo traerse su abuela cueca desde Berlín y lo traemos a la gran sabana aprobado vamos a buscar los programadores mira vamos a buscar los programadores para eso me alegra mucho yo quiero pronto ir a la gran sabana tenemos tiempo que nos vamos a la gran sabana Cilita te acuerdas cuando fuimos al Tepú y Roraima nosotros escalamos el Roraima el Roraima tiene una cumbre que tiene aguas cristalinas tiene cualquier cantidad de ranas sapitos de verdad Venezuela cuenta con una maravilla es una de las grandes maravillas del mundo toda la región de la gran sabana de Canaima es la región más antigua del mundo y donde están de los pueblos más antiguos de lo que hoy conocemos como América y otros pueblos denominados el Atyayala así que te felicito pronto nos veremos por allá me esperan Ernesto te felicito la gran misión viva Venezuela pica y se extiende y nos vamos a despedir con un grupo poderoso de nuestra música del Delta Amacuro llegan los madrugadores y con una canción nuestra guayana es equiva adelante Venezuela Venezuela lucha unida con otra reclamación Venezuela lucha unida con otra reclamación por la recuperación del agua ya es equiva por la recuperación del agua ya es equiva voy a revivir un tema que es presente y es mañana voy a revivir un tema que es presente y es mañana me refiero el exequivo en tierra de la guayana me refiero el exequivo en tierra de la guayana Venezuela lucha unida con otra reclamación Venezuela lucha unida con otra reclamación por la recuperación del agua ya es equiva por la recuperación del agua ya es equiva debemos tener presente que Inglaterra lucha al paso debemos tener presente que Inglaterra lucha al paso violando todas las reglas nos arrebató un pedazo violando todas las reglas nos arrebató un pedazo Venezuela lucha unidas en otra reclamación, Venezuela lucha unidas en otra reclamación, con la recuperación de la Guayán Efectiva, con la recuperación de la Guayán Efectiva. Venezuela despojada, Inglaterra la invasora, Venezuela despojada, Inglaterra la invasora, de luchar llegó la hora por la tierra arrebatada, de luchar llegó la hora por la tierra arrebatada. Venezuela lucha unidas en otra reclamación, Venezuela lucha unidas en otra reclamación, con la recuperación de la Guayán Efectiva, con la recuperación de la Guayán Efectiva. El audo que fue ilegal fue la más justa razón, para que nuestra nación sea firme al reclamar, para que nuestra nación sea firme al reclamar. Venezuela lucha unidas en otra reclamación, Venezuela lucha unidas en otra reclamación, con la recuperación de la Guayán Efectiva, con la recuperación de la Guayán Efectiva. Obreros y campesinos, industriales y comerciantes, Obreros y campesinos, industriales y comerciantes, no se queden vacilantes, yendo nuestro el Efectivo, no se queden vacilantes, yendo nuestro el Efectivo. Venezuela lucha unidas en otra reclamación, Venezuela lucha unidas en otra reclamación, con la recuperación de la Guayán Efectiva, con la recuperación de la Guayán Efectiva. Bandera venezolana, de nos legó el precursor, bandera venezolana, de nos legó el precursor, Flamearás tu tricolor en tierra de la Guayán Efectiva, Venezuela lucha unidas en otra reclamación, Venezuela lucha unidas en otra reclamación, con la recuperación de la Guayán Efectiva, con la recuperación de la Guayán Efectiva. Un gran saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro.